que la economía ande tan mal en el mundo entero y para variar un poco también se menciona al señor López Obrador ya a ese amigo cuando no le llueve le lluevizna ¿y de esta no vas a decir nada de la camisolilla? Maestro, ¿y por qué se vino con su pijama? Es que tú te viniste con la colcha Y el Betún nos trajo la almohada El colchón yo creo O sea que certeza que es la pijamiux ¿Esta? Tiene un diseño así este Tipo pijama Relajante Pero me queda a mí Claro Y si no me le queda el pantalón Y lo importante es que esté contento Con tenis Resulta que también aquí en salud una joven boxeadora Enfrenta con esperanza el cáncer de cerebro Y dice si se puede ¿Por qué no? Hay que combatirlo Como compito contra mis rivales También Qué buen relajo se va a armar Machu Picchu Yo creo que si no te va a caer muy bien Lo que vaya a decir a continuación Cuénteme Seguro que tiene que ver con Donald Trump ¿Qué pasó mi Machu Picchu? Maldicia la ¿Cómo va? ¿Cómo va ese evento? Ahí te voy Ahí te voy Lo único que dice Me pareció muy bien haberlos saludados el viernes en el evento Marcela Vázquez ¿La saludamos? Sí Marcela Disculpa mi memoria Claro que sí Pero dice que la saludamos Porque sí la saludamos Yo saludo a todos Yo siempre ando así Con la sonrisa Flor Batiente ¿Ya está usted acostumbrado a los saludos? A las sonrisa Sí, ya sé Sí, sí, sí Saludos Marcela Vázquez Y gusto también me da Que me saludes Que nos saludes aquí en el noticiero al máximo Vamos a continuar Pero no olvidar Esa es la gran atención que nos pones Fíjense que hubo un evento internacional En la Ciudad de México Y rompe récord mundial de la clase de voz más grande Y sí se pudo Podemos ver A este Ruiz Andy Ruiz Andy Ruiz Podemos ver a Oscar Valdés A la guerrera azteca Muchísimos boxeadores que andaban ahí Juntaron Más de cien mil almas ¿En dónde pasó? En México En la Ciudad de México ¿La capital? Sí, sí, sí Entraron al récord Guinness, ¿no? Sí, sí Se ha hecho otro rollo Y lo que te arde Lo que les arde a ustedes por saber Es lo que está sucediendo en el Capitolio A ver, cuéntenos, maestro Pero casi, pues, no pasa nada No, no pasa nada todavía Giuliani Foreman Trump campaign lawyer Y viene buena noticia Fíjate los momentos virales de las audiencias Sobre el asalto al Capitolio ¿Sabes de que no lo había visto yo todo? ¿Todavía no? Y no pienso que ustedes lo hayan visto Es que no Normalmente cuando se viraliza Inmediatamente aparecen las redes sociales Pero No me ha tocado ver nada de esto Lo que habíamos visto Era que estaba todo editado, ¿no? Pero ahora lo soltaron como fue Minuto, segundo tras segundo Y con todo y audio Y lo que hablaban Lo que decían Y pues ahí cuentan Los que saben, ¿no? Los que dicen que andan ahí Que a todos los manifestantes Que así les llamas tú No, no, no Pues lo que son Son lo que son, ¿no? Yo les pongo manifestantes Entre los manifestantes habían colados Y todos eran negros Y todas eran de la raza Afroamericana Nomás que traían un disfarce blanco ¿A poco? Sí Y la gente se lo cree ¿Ah, sí? Sí, dicen Sí, ya sabemos Pero también esos ¿Cómo les llaman? No son los Beach Boys No ¿Los Boys qué? Esos trampas ¿Los Backstreet Boys? Sí, no Los que andaban ahí Desde esos compas Son puro Cucos Clan ¿Ah, el Cuanón? No No, Cucos Clan Son Pero nomás que ese El Cucos Clan Son blancos Sí, pero nomás que los Dijeron que no eran blancos Que eran negros Y se pusieron una piel blanca Y se pusieron una piel blanca Oh, ok Ya lo entendí Y sí es cierto Dicen todos Es cierto Todos dijeron que era cierto Sí Hasta el juez aprobó eso Ajá No, hombre Se ha comprado todo eso Los jueces no La gente sí Marcela Proud Boys se llaman Los que son Proud Boys Son Pita Puro Puro Cucos Clan No, KKK 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 Puro KKK Proud Boys Nos dice tu tía Lupita Esa es mi Lupita Hasta el tío Les dieron un palo Los Yankees Lupita Pero nomás que no Acá calmadita Calmadita Mejor dicho Yo los saludé a ustedes Ah, Marcela Qué gusto Qué Qué linda eres Definitivamente Ahora te saludo Yo a ti Hola Y definitivamente Qué más Pero en buena onda Eso Qué linda Oh, sí, sí Pues, o sea No hay ninguna Que no se malinterprete Sí, sí, sí Con todo respeto Ah Ay El señor Castro Les deseo un excelente lunes Y ya mencionó a tu tío A tu tío Sí, 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 sí Pero no pasa nada Dice Lupita Porque les dieron un palo A los Yankees Mira, te voy a decir una cosa Lupita Don't worry about it Los Yankees se la van a llevar Sí Porque hay puro pichón Ahí en la Liga Americana Es como está escrito en la historia Sí, puro pichón Ya se diseñó eso Desde hace mucho tiempo El pichonazo Claro Sí Pero no pasa nada Me gustaría mucho ver a los Yankees Contra los Mets Para la serie del Freeway Ya los verás Que están increíbles Me gustaría verlos Contra los padres de San Diego Que serían una serie de miedo Me gustaría mirarlos Contra los mismos Dayes de los Ángeles Contra los Milwaukee Brews Contra los pájaros rojos No es otro rollo No pasa nada Lupita Vamos a ver Buen béisbol Y Lo más importante Quien gana es lo de menos Fíjense que también Ando buscando la notilla Ya le están llamando la atención Maestro ¿En qué aspecto? Marcela Vasco ¿A qué hora termina La sesión del deporte? No, pues todo ni comienza Pero la raza ¿Qué quiere saber? ¿Qué onda, hombre? La raza quiere saber De los Yankees Y todo eso Pero ya vamos a otro A otra cosa mariposa Marcela Prosiga con las noticias Fíjense Ahora otro Este hombre manejó Su auto en Florida A gran velocidad Para ser frenado Por la policía Un gesto con la mano Le salva su vida Pero de eso Les decimos al rato ¿No? Y sigue el rollo Sigue la mata dando Un joven muerto Y múltiple serido Hasta hace un tiroteo A medianoche Por ahí en Harlem En New York Y a media extrañado Que no saliera Harlem Aquí en New York Y pues hubo Reabre iglesia De episcopatas Fatal tiroteo Por ahí en Alabama Una familia hispana Es atacada a balazos En su propia casa Ya no respetan Caramba Aquí estamos En la gloria Ojalá que no Mis palabras No vayan a causar Un reto ¿No? Para ser personas Que siguen atacando Sin misericordia Varios Estados De aquí De Del país De Estados Unidos Porque siguen Los tiroteos ¿Eh? Berenice Hola amigos Dios les bendiga Siempre A ti también Me pareció perfecto El evento A pesar del clima La lluvia La gente estuvo Ahí apoyando Ojalá Saraypita A pesar de A pesar de los payasos ¿Qué pasó? Había payasos ¿Ahí andabas tú? Pues sí Ahí estaba maestro Con mis zapatotes Sí Vi muy pocos payasos Yo Nomás uno Vi los títires gigantes Pero los payasos Andaban ahí ¿No? Sí Nomás que no No tuve chance De maquillarnos Así nomás Con mi gorrito Rojo La sotecilla Pienso una nota Que me quedó Hoy por la mañana Estuve leyendo esto Y de veras Que es un Un gran gusto Una satisfacción Debido a que Se oyó Hispanos Aquí en Estados Unidos Gracias mamá La emotiva dedicatoria De una mexicana Graduada en Harvard Coya familia Vivía en la extrema Pobreza Y por si fuera poco Se vino de Pues sin documentos Para acá Con su mamá Descaso cinco años La mamá empezó La mamá empezó A trabajar En diferentes campos De diez a doce horas Al día La sacó adelante Le dio Escuela High school Universidad Consigue una beca Se va a Harvard Y se Y se gradúa Con altos honores Y piensa ser La presidenta De Harvard Para llevar a todo Hispano Que está en las mismas Condiciones que Este es un temazo Que lo tenemos que Sacar a flote Y ya no vamos a hablar De deporte Hasta el ratito Marcela Pero Oye Porque hay gente Que le fastidia el deporte Porque pues Simplemente No les interesa Y quieren Enterarse De algo Local Y también Abbot Anuncia nuevas medidas Para evitar Cursos Ilegales En la frontera Inmigrantes Siguen cruzando La frontera A pesar de los arrestos Y Los arrestos Nos echan par Y se devuelven ¿Qué puede pasar? Nada Nada O sea Y ahora Con otra Las familias Separadas por Trump Esperan más que una indemnización Su documentación legal Y Pues yo creo que se llevó La hora ya de irnos Por la chuleta Pero la notilla ¿Dónde está la notilla? La notilla Se forma después De hervir El agua En la leche La leche No No la encuentro Pero ahorita la vamos a encontrar Y segmento auspiciado Por nada más y nada menos que Futuro Insurance Es el ¿Qué vas a mi champion? Es ese patrocinador Del segmento de la verbena En Futuro Insurance Somos Insurance Somos los agentes De los abuelitos Y más Si usted Próximamente Cumplirá 65 años de edad Ya cuenta con un seguro médico En Futuro Insurance Encontrará Asesorías gratis Y planes para su salud Beneficios de ahorro del estado Otros beneficios que pudiera calificar Como dentista y audiología Acérquese a nuestra oficina Frente a Food CD Nuestro número de teléfono es El 520-500-7571 Antonio Nández Y Futuro Insurance Hacemos lo correcto por usted Y luego Nos vamos a la pausa Y volvemos con el segmento esperado Los deportes Escucha todas las mañanas De lunes a viernes De seis a diez El Morning Show Y de diez a una El noticiero al máximo Con Óscar Omar Escuche su noticiero al máximo De lunes a viernes Con noticias internacionales Noticias nacionales Estatales Y obviamente lo que acontece A nivel local Nogales, Arizona Nogales, Sonora Su noticiero al máximo En Máxima 99 A la una de la tarde Máximas Going Back Música programada De dos a seis El Drive Time Show Hola, soy Diego Diez Y te invito a escucharme De seis a diez Y a las diez de la noche Activamos el automático Con música sin parar Hasta las seis de la mañana Todo esto en Máxima 99.1 Yo te invito a escucharme I'm State Farm Stephanie From Tucson And I understand Life Insurance Can help your life's Moments live on Whether it keeps Paying the mortgage Maintains a current Standard of living Pays off debts Or pays for college The life insurance You choose Can be there When it's needed most By your loved ones So let me show you How to protect Your paycheck And leave a legacy Of love for your family Call us at 520-433-4385 Or visit us At elevateyourinsurance.net Confort La agencia de carros Número uno En el condado de Santa Cruz Le gustaría hacerse de una unidad móvil En buenas condiciones Confort Le gustaría un trato amable De todos sus agentes de ventas Confort Le gustaría Que su carro esté en perfectas condiciones En lo que se refiere a mecánico Confort Le gustaría También llevar a su carro A perrocero Confort Visite Confort La agencia de carros Número uno En el condado de Santa Cruz ¿Por qué? Porque usted entra caminando Y sale manejando Una flamante unidad Igual como la que maneja Máxima 99-1 Visítelos en el 1777 En Orwan Avenue O llámenles al teléfono Área 520-281-1976 Confort Tiene preguntas sobre Medicare Mi nombre es José Pillado Soy un agente de seguros independiente En el área del condado de Santa Cruz Yo podré contestar sus preguntas Sobre Medicare Cómo funcionan los costos Los suplementos de Medicare Los planes de medicamentos con recetas O parte de Medicare Vantage O los planes de ventaja de Medicare Para los que califiquen en un plan De iniciativas especiales Pueden tener derecho A recibir beneficios adicionales Como dental y visuán ¿Quieres saber si el Estado Puede ayudarle a pagar La prima de la parte B O los copagos Que no cubre su plan de Medicare? Llámeme a mi celular de trabajo Área 520-223-6993 Mi nombre es José Pillado Si tiene preguntas O para una cita Por favor llame al 520-223-6993 Yo le ayudaría a escoger El plan adecuado para usted Yo puedo ser su representante local At Nationwide Vision You can get two pairs of eyeglasses For just $99.99 Including no line bifocals Call 1-800-EYE-CARE Or visit NationwideVision.com Taking care of Arizona's eyes For 35 years June's Tax Accounting Has over 40 years in the business Since 1977 That's why you can trust June's Tax Accounting They are really professional And will get the job done Giving you the best service June's Tax Accounting Will help you with any kind of process You're dealing with Tax returns and payroll taxes Individual or for business Income tax and accounting Come visit us We're located at 1031 North Bankard Avenue Or call us at the number 520-287-3681 Trust in June's Tax Accounting You have important reasons To stay healthy Your family Your work Your favorite hobbies If you have pre-diabetes You can make healthy changes And prevent type 2 diabetes In Mariposa's Prevent T2 Lifestyle Change Program A trained lifestyle coach Will help you And a group of people like you Learn how to lose weight Become more physically active And reduce stress It works Find out how By calling 520-375-6050 And ask for Liliana Or Tatiana Todos tenemos razones importantes Para mantenernos saludables La familia El trabajo Nuestros planes a futuro Si usted tiene pre-diabetes Puede hacer cambios saludables Y así prevenir la diabetes tipo 2 Con el programa de cambios En el estilo de vida Y prevención de diabetes tipo 2 De la clínica Mariposa Usted contará con un coach Certificado en estilo de vida Que te ayudará a ti Y a un grupo de personas Que al igual que tú Quieren perder peso Ser más activos físicamente Y reducir el estrés El programa de cambios En el estilo de vida Mariposa funciona Para más información Habla al 520-375-6050 Y pregunta por Liliana O Tatiana ¡Suscríbete! 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 HMáxima noventa y nueve uno, su notición al marco del segmento del deporte, el que le fascina a Marcela Vázquez, el deporte. Ahí creo que le cambia. Cámbiale un poquito, bájale un poquito, Marcela. Porque el segmento del deporte es auspiciado por HONFOR, la agencia de carros número uno en el condado de Santa Cruz, ¿por qué? Simple y sencillamente porque usted entra caminando y sale manejando una flamante unidad igual como la que maneja máxima noventa y nueve uno, nada, ¿eh? HONFOR, lléguenle y dése cuenta por usted mismo, tiene carros de calidad, buen servicio y saludos al propietario, el señor Tony Griffin. Nos vemos con el apasionante mundo del boxeo, resulta que la pelea que miramos el sábado, ¡qué barbaridad! ¿Qué fortaleza? ¿Qué fortaleza el señor? Better View o Better View, que lo están proponiendo para B-Ball por la corona de las 175 libras. Y pues esto no es muy buena idea porque el que ya está muy apuntado es el zurdo Ramírez y tiene la certeza de que puede vencer a B-Ball y vengar a Alcanelo Álvarez. Y después sería muy interesante Better View y el zurdo Ramírez, ya que tiene la estatura, tiene el peso, tiene la experiencia. Además de que están de firme y dicen todos, es que no pelea con nadie, es que definitivamente nadie quiere pelear con él. Digo, si nadie quiere pelear con Benavides, échemelo para acá. Yo sí, yo sí le entro a quien me pongan, digo, ¿no? Pero un pleito entre Better View y B-Ball no solo coronaría un campeón indiscutible de pesos en mi completo, sino que también representaría uno de los mejores enfrentamientos que puede ofrecer el boxeo. Y pues sí, este amigo sí pega, es una barbaridad, este amigo tumba, ¿eh? Este amigo con un solo golpe desmadeja a sus oponentes y es una fiera arriba del cuadrilátero. Pero cuando eres un blanco fijo, por ejemplo, un Ramírez que tiene el alcance, que tiene la estatura y que tiene los movimientos, difícilmente, lo que sí que si lo conecta puede tumbarlo, aunque no se sienta tumbado al zurdo Ramírez. Pero pienso que Better View sí puede tumbar a quien le pongan enfrente definitivamente. Nos saluda Axel Surías, buenos días, feliz inicio de semana, adiós con ustedes y bendiciones y te las devolvemos en porciones ilimitadas. ¿Qué andas haciendo, hijo? Ahí estoy buscando una foto de lo que le está diciendo. Better View, sin una T nomás. Ahí está. Bueno, nos gustaría mucho, pero más me gustaría ver Vibol Ramírez. Vibol Ramírez, claro. Sí, y luego Ramírez ganador contra Better View, porque este amigo, este sí pega, definitivamente. Pero lo que miramos fue el pronóstico reservado, ya que Arthur Better View cumplió con el pronóstico y acabó en únicamente un par de rounds con George Smith Jr., que era una amenaza, que decían que iba a ser un peleón, pero la fortaleza y la pegada de Better View enseñó todo lo contrario. Ahora tienen los cinturones del mundo, ahora tienen los cinturones del CMB, UMB y de la Federación Internacional de Bordeaux tras acabar a su rival. Eso fue en el Madison Square Garden de New York. Ahí miramos la pelea, qué buen festejo. Tuvimos el Día del Padre, el sábado, en la casa de Rubén y Luli Phillips. Eso. Ahí estuvimos y el arte culinario, uf, Amarufero. Floreció, floreció. Uf, Amarufa. No, no, sí, sí. Y yo que andaba con el puro desayuno, imagina. No, pues. Felicidades para ellos, grandes africiones, y se puso bueno. Y después de eso, después de la charla amena. Los mariachis. Fíjate que se despedimos a Karina, Cariño, que se le digo yo a Cariño, mi ahijada y es mi sobrina. La despedimos en su vieja a California, festejamos a mi hermana Angélica, y se festejó el Día del Padre, y nosotros también nos festejamos. Pero rico, qué rico. Felicidades y también, no sé cuántos miraron la pelea de Omar Chávez, el hijo de Julio César, que sufre un nuevo revés. Y pues la gente dice que es la mejor pelea que le han visto, pero definitivamente no salió muy bien librado, Betunto, que la viste toda. Sí, fíjese, señor Félix, yo vi la pelea teniendo, pues tenía la esperanza de ver una excelente pelea. Y la verdad, me hice pelotas, porque los narradores de TV Azteca parecían que estaban viendo otra pelea, porque el oponente golpeó mucho más al hijo de la leyenda. Pero cuando pegaba un golpe, Omar Chávez, pues era como si realmente estuviera haciendo muchísimo daño. Y pues la verdad, no sé, el único que se salió de ese cuadro fue el señor de Argentina. El señor de Argentina, narrador de boxeo y pues un gran conocedor de boxeo. Él fue el que estaba, decía la verdad de lo que estaba sucediendo, pero pues los otros parecían que tenían la consigna de decir que el que estaba llevando la batuta era nada menos que el hijo de Julio César Chávez. Y no, la verdad, fue contraria. Y pues salió muy golpeado Omar Chávez. Salió bastante golpeado, pero yo no sé qué pelea estaban viendo los narradores de TV Azteca. Sí, como llegué tarde, yo llegué ya cuando se estaba terminando la pelea, pensaba, oye, escuché decir que probablemente el ganador había sido Chávez, pero el otro no traía nada en su cara, andaba enterito, y Chávez andaba totalmente masacrado desde su ceja derecha, el párparo, el ojo muy, bastante en malas condiciones y la nariz, totalmente, creo que tuvo un tabique nasal, yo creo que, no creo sino que anda mal, el que tú te estás refiriendo, tú no es Eduardo Lamazón. Sí, el señor Lamazón. Y pues veremos, a ver qué sucede, pero ahí está, mira, ver la cara, cómo la tiene. Cómo era sufrir Julio César Chávez, el ruco, no señor, ya que fue una impotencia increíble la de Julio César Chávez, que le gritaba y le gritaba, pero no oyes, pues cuando andas allá arriba y no puedes escuchar, y pues ni modo. Fíjense, llegaron al extremo los narradores de TV Azteca que dijeron que esa pelea la deberían de decir, a ver, de proponer para que fuera una de las grandes peleas del año, y la verdad, pues posiblemente, poniéndome en los zapatos de la familia Chávez, posiblemente, sí haya sido la mejor pelea de Omar Chávez, posiblemente, pero salió muy golpeadísimo. Si quieres ver una pelea buena, pon dos peleadores malos o dos peleadores buenos, pero no pongas uno malo con uno bueno. Dos malos ofrecen un peleón, como en esta ocasión, que pues Omar Chávez ya no, no, nada podía ofrecer, y todos querían que tumbara, pues si se andaba cayendo solo, ¿no? Definitivamente no hay nada que hacer, pobres compas ya deberían de pensar, pero son necios, tercos, y no quieren, ¿no? También se está hablando de la revancha en otro, en la categoría de los pesos pesados, Zuzic contra Joshua, que sería el 20 de agosto, Zuzic también lo va a pulverizar. Cambosos hará efectiva la revancha contra Heini, quiere pelear, pero enseñó Cambosos que muy poco tiene que hacer ante un Heini que se vio muy superior. Y la pelea de Ruiz Ortiz cambiaría hasta el domingo 4 de septiembre. Y la tan esperada pelea entre Saúl El Canelo Álvarez y Tuypo Gila, número 3, apunta para el Timo Volarena en Las Vegas, para que ahí la teología se lleve a cabo por tercera ocasión en el mismo lugar. El nogalense, el campeoncito Oscar Valdés, planea su regreso y descarta cambios. Voy a seguir con mi mismo plan, voy a seguir con los mismos entrenadores y con mi mismo rollo. Yo, únicamente estoy esperando que me digan quién es el oponente, para entrenarme en su máximo todo, ¿no? Y también la pelea que estamos esperando es la de Virgil Jr. contra Mackinson, programada para agosto 6. Y tuvieron que suspender por 6 meses a Berlanga por morder, resulta que le andaba haciendo el Mike Tyson y lo mordió a tu tío de ahí, que es la frustración que tenía. Berlanga también lo favorecieron mucho los jueces, perdió de calle y lo dieron ganador. Haciendo el mundo de male. Para irnos al béisbol, en el béisbol de las grandes ligas, en donde siguen comiendo pichón, pero con las dos manos. Pero todavía no, todavía no, espérate campeón. Tenemos que Valdés, Oscar Valdés, planea regreso y descarta cambios. Participó en la clase de voz más grande del mundo junto con el excampeón Andy Ruiz y se dijo dispuesto a mejorar luego de su primera derrota como profesional. En el campeón mundial, Oscar Valdés dejó ver que su regreso para el último tercio del año y asegura que se va a levantar con mucha soledad con el mismo equipo de trabajo luego de haber perdido el invicto pasado 30 de abril contra el estadounidense Shakur Stevenson en una batalla unificatoria. Oscar Valdés aterrizó la noche del jueves en la capital mexicana para tomar parte en la clase de voz más grande del mundo. Invitado por su patrocinador Value, así como el excampeón del mundo Andy Ruiz en esta clase. México tratará, no tratará, trató y lo logró implantar el World Record Guinness para el mayor número de participantes en una pelea de boxeo, en una clase de boxeo y esperaron de 12 a 15 mil participantes, pero fue una verdadera locura. Oscar Valdés dijo, definitivamente a pesar de mi primera derrota como profesional, me siento bien, siento que hay mucho que trabajar todavía, estamos en buenas manos, estoy muy contento con mi padre, con mi manejador Franca Espinosa, con mi entrenador Andy Reynoso, a veces se gana y a veces se pierde y hay que regresar como equipo y analizar la pelea y tratar de mejorar, digo Valdés, esta es su noticiero al máximo, ahí lo captaron en el en su edad, en el aeropuerto de la Ciudad de México y a pesar de que cuenta con un récord casi invicto, no 30 victorias, una derrota, comenzó ya las pláticas con Franca Espinosa, el derecho Espinosa, para hacer su próxima presentación en las 130 libras. Tengo mucho tiempo para prepararme y pues ahora sí vamos a ir. Dice perder, estoy dispuesto para que sea, así es por un título de nuevo, no sabemos si Chacruz Timon se va a ir de las 130 libras, hay muchas cosas que se rumoran, pero el primero que levanta la mano, el primero que se me presente la oportunidad yo la tomo, la pelea. Piniquito Valdés desde el aeropuerto de la capital mexicana, así lo dijo, no son palabras mías más que del propio Óscar Valdés. Se rumoró también que el vaquero Navarrete iba a ser su oponente y creo que dijeron no. Se rumoró que Navarrete también peleaba con Chacruz Timon, tampoco no. Entonces los dos boxeadores de la raza de bronce definitivamente no se enfrentan este año. No tienen rival, ninguno de los dos tiene rival. Pues sí. Pero esperemos y veremos y ahora sí nos vamos a donde todos quieren llegar, al mejor béisbol. Béisbol y béisbol del bueno, béisbol de las grandes ligas. Alejandro Armenta, buenos días, excelente inicio de semana. Saludos a todos y yanquis y qué pueda pasarles. Béis, siguen comiendo pichón en salsa de ostión, pero tú ya dices que ya agarraron cochito, ¿no? Ya cambiaron de plato. Cambiaron de platillo. El arte culinario está en la orden del día. Ahorita puro cochito. Ya agarraron cochito una vez más, ¿sí? El novato Jeremy, por los astos de Houston, con el novato Jeremy Peña, aprobará pulgar lastimado el día de mañana, ¿no? El tropeero dominicano Jeremy Peña, quien se encuentra en la lista de lesionados con un pulgar adolorido, está optimista de que podría comenzar a hacer swing esta misma semana, el paso definitivo para regresar a la alineación de los astos de Houston. O sea que cuando empuñas el tolete, el pulgar juega un papel muy importante, ¿no? Ya que va así. Fuga. Vamos a ver qué pasa. Los Yankees de New York. Les dieron palo, fíjate. Y un pichón. Con pichón. Fíjate. A los Yankees. A los Yankees. En la categoría más difícil de la... Sí. Difícilísima. Los juegos para el día de hoy, los Marlins contra los Mets, van ganando en la parte alta de la segunda entrada. Un a cero, los New York Mets. Dieter Tags contra el Black Sabbath. Los Gigantes contra los Bravos. Blue Jays contra los White Sacks. A los Diamond Bucks contra los padres. Y los padres a comer pichón, se ha dicho. Los Caps contra los piratas. Yankees. Al Pichonukes contra los Reyes de Tampa Bay. Cardenales contra los Brewers. Los Royals contra los Angelinos. Sí, y pues, los que quizá, quizá coman pichón, también. Van a ser los Dayes de los Ángeles, aunque se encuentran en el primer lugar, pero... Eh, claro no, man. Los Yankees, por si fuera poco, andan mal. Y de malas, ya que también se lastimó Mookie Betts. Y pasa la lista de los lesionados con una costilla rota. Y eso no es de que para mañana va a estar listo, definitivamente, eh. Machado también deja el juego con aparente lesión en el tobillo por los padres de San Diego. Y, pues, vamos a ver qué sucede. Pero, por fin, Julio Urias logra su primera victoria en casi un mes. Qué manera de lanzar el subrito Urias, eh. No permitió libertades. Hizo un tirón, un juegazo. Pero lo pusieron en limbo el juego. Ya que otra vez vamos a lo mismo. Que no sé qué tiene este amigo, el manager de los Dayes de Los Ángeles. Que sigue aferrado con este... Con este cerrador. Que da tres, cuatro, cinco bases por bolas y no lo saca. Y a los que están haciendo buen trabajo ahí los dejaron, ¿no? Pero, en fin. Los Yankees, los Dayes de Los Ángeles tienen equipo como parar y prestar. Pero, lastimosamente, todos están en la lista de los lesionados. Y no sabe para cuándo regresan los grandes para el relevo. Los Dayes de Los Ángeles, el día de ayer, sufrieron una derrota. Ya que también no hubo... Pues sí, sí estuvo bien todo. Lo único que... Los cambios que hace el señor Roberts. No sé si nomás yo sé que uno los entiende. O la demás gente se da cuenta. Ya que el cerrador de los Dayes de Los Ángeles no... No da una, definitivamente. Pero, no pasa nada, hombre. Todavía faltan 96 juegos para que concluya la liga. Y pues vamos a ver qué sucede, pero... Pero también tenemos de que... Uf... El jugador de la raza de bronce, Alejandro Kirk, colabora al regreso de Los Azulejos para vencer a los Yankees de New York. El mexicano, el que ha hecho de los Toronto Blue Jays, sacó un palo de vuelta entera. ¿Y qué puede pasar? ¿Cuántas carreras hicieron? ¿En dónde está lo fabuloso? A ver, dime tú. ¿En dónde está lo asombroso? Pues ahí, en máxima 99.1 está. ¿Eh? Salió el tallazo y fue tomando altura y desde que lo conectó, escala de defunción, el jardinero, dio dos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis pasos difícil, por no decir imposible, y ve por ahí a Machu Picchu, búscala. No, maestro, ¿por qué siempre me manda a mí, por favor? Pues es que está por la cordillera de los Andes. ¡Uf! Ahí te vas por toda la cordillera, un poquito al norte, llegas a Machu Picchu y ahí le encuentras. Y luego ya te bajas a Arequipa y avientas la canica máxima. Mejor le digo a mi primo que me la mande por FedEx. Un tirazo de allá y aquí la cachas de strike. Resulta que a los azulejos de Toronto le ganan a los Yankees de New York en un duelo de artillerías con un gran regreso a punta de leñazos, fuegos artificiales por parte de los dos equipos. Los Yankees de New York salieron apabullados, salieron humillados y bocabajeados, mirando la punta de los... Espérese que se enfrente con los padres, para que vea que son los Yankees, maestro. ¡Ah, cómo me gustaría! Espérese. ¡Ah, cómo me gustaría! Ya llegará este día. Pero salieron, campeón, bocabajeados, mirándose la punta de los Spikes y con la cachucha al revés. Es parte del show nomás. Sí. Así les gusta hacer show. Esos Yankees de New York y Paso tienen que barbaridad. Pero salieron con las palas en el lomo, ¿eh? Es el trabuco de los Yankees. El cubano Lourdes Gurriel consiguió el quinto Grand Slam de su carrera y el dominicano Teo Oscar Hernández leyó la ventaja a Toronto con un palo de vuelta en tres de tres carreras. Y los Toronto Blue Yers frenaron el paso triunfal de nueve victorias a los alicaídos Yankees de New York por un marcador de diez carreras contra nueve en un verdadero juego de fuegos artificiales en donde no se sabía si era Palo Pedrada, Jal Donaldson, Anthony Wilson, Graver Torres y Kyle Hichashocki y Margo y González, cada uno pegaron un cuadrangular y era un verdadero festín de toletes que le podías ver ahí. Fuegos artificiales. Ahí Alejandro Aumenta le está enviando un comentario. Dice, ¿qué dice Alejandro? No todo el tiempo se gana. ¿Cómo disfruta? Le dice. ¿Cómo disfruta el señor Félix cuando pierde mis Yankees? Pero en el fondo le duele. No, hombre. Dice, ah, no, pero me dice, bueno, dice el excelente de la tuta. ¿Cómo disfruta el señor Félix cuando pierde mis Yankees? Pero en el fondo le duele. Yeah, right. Lupita dice, no todo el tiempo se gana, pero dicen que el que ríe, el último ríe mejor y ya veremos. Si perdemos, sabemos perder. Y nada de burlas, ¿para qué? No es burla, es que estamos transmitiendo el juego, ¿no? Lo vivo yo. Y cuando ganan, le ganan a puro pichón, o sea, ¿cuál es el problema? Y los Dayers de los Ángeles también cayeron, pero pues en otro rollo, ¿no? ¿Cayeron los Dayers? Sí, pero sigue, continúan en primer lugar porque también cayeron los padres de San Diego. Luego no aprovecharon los Dayers porque los San Diego perdieron tres juegos consecutivos contra un pichón. ¿Contra quién perdieron los Dayers? Contra los Rockies. No, los Dayers contra Cleveland. Fíjate que metieron un pitcher que la bola más baja que tiró 101 millas. ¿Tanto? Humo, fuego, fuga. Híjole. No pudieron hacer nada, la artillería de los Dayers contra ese pitcher. Qué pichón, ¿no? No, pues imagínate, loco, a escasa distancia entre pitcher y catcher. Y a 101. Imagínate, en cuanto sale, ¡pum! Ya está ahí. Si en 99.1 ya está muy rápido, ¿ya? Rapidísimo. ¿Cómo? ¿Ya te...? ¿A qué? ¿Ya lo leíste, macho y pichón? Sí, pues, caray. Maldíceala, maldíceala. Y ya, pues, nos resta para perdieron los Dayers también. ¿Y a los padres quién les ganó? Los Rockies. ¿Los Rockies? Tres juegos les metieron. ¿Y los Rockies son, a su consideración, pichones? Son pichones, pues están en el último lugar. ¿Pichones? ¿Qué está pasando, entonces? Pichones. ¿Los pichones están ganando? Pichoncitos. Es la época del pichón. Fue el fin de semana del pichón. Es que era el día del padre, pues. Le dieron ganada. Todos los grandes equipos. No cayeron los Dayers, ¿no? Los dioses de dioses. Perdieron, pero sí son... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, raza! Tranquila, Lupita, me serénate. No pasa nada. Te falta 96 juegos. ¡Uf! Los juegos para hoy en la liga americana. Los Dieter Tigers se enfrentan a los Meas Rojas de Boston. Los Yankees de New York se enfrentan a Tampa Bay. Y este juego va a estar interesante. Ese ya no es tan... Pues Jerry Cole, el mejor pichón de los Dayers. Pero le siguen dando palo. O sea que... Los Yankees tienen la... El picheo yanquista tiene mucha oportunidad. Que si les meten 6, 7 carreras... Los Yankees pueden meter menos... Más, porque tienen mucho tolete. Pero... El picheo, pues... Jerry Cole está bien. Es el mejor piche de él y Saverino. Pero les están dando palo a los dos. Los Toronto se enfrenta a Chicago. Kansas City a los Angelinos de Los Ángeles con Cinderberg. En la Loma de los Suspiros en la Liga Nacional. Miami se enfrenta a los Meds de New York. Que están jugando en este momento. Chicago se enfrenta a Pitbull. San Francisco, Atlanta, a los Bravos. San Luis se enfrenta a los Milwaukee Brews. Y... Arizona se enfrenta a los... Padres de San Diego. Que comen pichón el día de hoy. ¿Qué dice Lupita? Pero hasta ahora tienen el mejor score. Los Yankees, ¿no? Sí, pues claro. Están jugando contra puro pichón. ¿En qué creemos? Pues cochito, pichón. Los dos. Cuando no agarran pichón, agarran cochito. Es variable. Es variable. Sí. Tienen opción de pichón y cochito. Eso. Y luego dicen... No hay que creer que nos den cochinita a Pibil. Ah, va otra más. Sí, 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 sí. Ya tres. El stand-in de la Grandes Ligas. En la Liga Americana. En la edición esta. Los fabulosos Yankees de New York. Siguen aferrados en el primer lugar con 11 juegos de ventaja sobre sus más cercanos perseguidores. Y a comer pichón se ha dicho. En la central Minnesota ya escucha pasos en la azotea. Ya que los indios de Cleveland están a un juego en desventaja. En la edición en el West, oeste, Houston a nueve juegos y medio sobre los angelinos de Los Ángeles. En la Liga Nacional, los sorprendentes Mets de New York. Cinco juegos y medio de ventaja sobre los bravos de Atlanta. En la central, los pájaros rojos de San Luis y los Milwaukee Bulls con un récord idéntico de 38 victorias y 30 derrotas. Empatados en el primer lugar para hacer la edición más peleada en el momento. Aunque también en el West, los fabulosos Dyers de Los Ángeles se encuentran en primer lugar. Y mañana, que no les extrañe, se amanecen en segundo lugar. Ya que los padres de San Diego juegan contra un pichón que vienen siendo los Diamondback Arizona. Y los Dyers no tienen actividades bolísticas. Y dice Lupita, ¿saben más ricos los pichones que los habladores? Que los habladores. No, pues a mí me gustaría un pichoncito en salsa de ostión. O un cochinito a la pibil, ¿no? O un lomo rosado. ¿Cómo le llamas tú? Lomo saltado. Lomo saltado. El lomo rosado es otra cosa, maestro. Dice, buenos días, don Oscar. Usted sabe que es una entrada inmaculada en el béisbol. Pues claro. Es una entrada, sí. Buenos días, don Oscar. ¿Usted sabe que es una entradada inmaculada en el béisbol? No, no sé, loco. ¿Entradada? ¿Qué es eso? Entradada. O entrada. Entonces, seguro que quiso poner entrada. Pero ¿sabe qué es? Una entrada inmaculada. ¿Qué es? Inmaculada. Pues si se refiere a los aficionados, pues claro. Los de los ángeles seguritos meten 40 mil aficionados. O sea, y eso es cuando llega gente que aparte 50 mil almas en un solo estadio. ¿Qué te pasa? Eso quiere decir entrar inmaculada. Una entrada, una entrada inmaculada. Bueno, pues... Bueno, pues... Nos vamos a la pausa. ¿Qué le parece? Dale. Volvemos con más información. Teleun plus a su negocio, anunciándose en Máxima 99.1. Máxima 99.1. Contáctenos para mayor información al 287-6885. Máxima 99.1. Su principal punto de impacto para usted que le quiere dar lo máximo a su negocio. Little Red School. One of the best schools in the county. Now accepting open enrollment in most grades. Bring your child to a small school. We have small classroom sizes. All highly qualified teachers. Monday through Thursday school week. Sports for middle school students. High discipline expectation of all students. The best education for your child is here in Santa Cruz County. Call for more information. 520-287-0737. Little Red School. Michigan Academy of Excellence. From Nogales, for Nogales is the best choice for your child. In a recent study by Stanford University, when measuring student academic growth, Michigan Academy of Excellence is now ranked as the top school in the state. Michigan is now recognized fourth in the nation. In the entire state of Arizona, there is an educational opportunity that only exists in Nogales. Take advantage to have the best educators nationwide to teach your students English, Spanish, math, science, culture, and leadership skills to be the best student and person they can be. Michigan Academy of Excellence. From Nogales. For Nogales. It's the best choice for your child. Don't give up this opportunity. Michigan Academy. It's the best choice for your child. K-O-F-H-F-N. Máxima 99-1. Nogales. Arizona. Máxima 99-1. Only Hits. Dentro de todos nosotros en el condado de Santa Cruz, hay una composición genética única definida por los genes, el medio ambiente y el estilo de vida que no solo nos hace únicos, también podría indicar la probabilidad de padecer diabetes, cáncer, depresión u otras condiciones. Al participar en el programa científico All of Us, no solo ayuda a los científicos a estudiar cómo mejorar la salud del futuro, también podría recibir información importante para usted y aprender más de su salud. Para aprender más, visite allofusaz.org o llame al 520-375-6050. Las respuestas están en todos nosotros. Nuestra oficina está inscribiendo a participantes en Mariposa Community Health Center en Nogales. 1710 North Mastic Way o puede hablar al 520-375-6050 para agendar su cita. Sus ojos son únicos. Para lucirlos, necesita algo más que una mirada. Ahora mismo en Nationwide Vision, cuando usted compra un par de anteojos, usted puede obtener un segundo par a la mitad de precio y utilizar su seguro. Eso es doble el estilo por menos. En Nationwide Vision, proporcionamos una atención de alto nivel con una gran selección de lentes para sus ojos únicos. Visita Nationwide Vision hoy y encuentra tus lentes únicos. Ciertas restricciones aplican. Ve a la tienda para más detalles. Nationwide Vision, cuidando los ojos de Arizona por 30 años. En Cocina de la Ley, estamos celebrando nuestra reapertura y el 29 aniversario, recuperando el concepto que la pandemia nos robó. Hasta la vista COVID. Reabrimos nuestro comedor para ofrecernos a nuestros clientes la mejor comida del área que siempre hemos tenido en el mejor tiempo de espera. ¿Tienes poco tiempo para comer? La ley. ¿Quieres el mejor marisco y los mejores tacos? La ley. Incluso ahora, si eres vegano, vegetariano, la ley. ¿O andas tan crudope que prometiste no volverlo a hacer? La ley. Y si quieres desintoxicar a tus tóxicas, pues la ley también. Pero, si quieres levantarte a las cuatro de la tarde, pues no la friegues. Tú lees, Bacto. Abrimos todos los días de ocho a cuatro. Cocina la ley. Crudólogos desde mil novecientos noventa y tres. En Futuro Insurance somos los agentes de los abuelitos y más. Si usted próximamente cumplirá sesenta y cinco años de edad o ya cuenta con un seguro médico, en Futuro Insurance encontrará asesorías gratis en planes de salud. Además, otros beneficios que pudiera calificar como dentista. Acérquese a nuestras oficinas frente a Food City, teléfono 520-500-7571. Antonio Hernández y en Futuro Insurance hacemos lo correcto por usted. So you've been drinking all night. Big deal, right? You feel fine and it's only a 15-minute drive home. Imagine this. You are caught for driving under the influence of alcohol or drugs. Penalties for first-time offense on the charge includes a minimum of 10 days in jail, a 12-month mandatory ignition interlock device in your vehicle, fines of up to $2,000 plus the cost of any jail time, impounded vehicle for 30 days, criminal record and insurance rates go up. Drive smart. Don't drink and drive. KFH Máxima 99.1 su noticiero al máximo. Solo quien trabaja por lo que desea sabe cuánto cuesta lo que tiene y eso es obvio, ¿no? Entre unos momentos más esperamos el llamado de Papucho, de Papucho, Pepe Reyes, que ahí ande el campeón. Me imagino que en este momento ya está listo para hacernos el llamado y hacernos saber qué es lo que está sucediendo por ahí en Beckerfield. Creo que se festejaron, no creo, se festejaron en grande el Día del Padre, una promoción tremenda con mariachi, con comida, con un gran festejo y para toda la raza del barrio. Ahorita que nos den los pormenores, lo que nos está comentando Mario Valdés, sí, hacía mucho tiempo que no escuchaba esa palabra de una entrada inmaculada cuando un pitcher lanza los primeros tres strikes y retira, otros tres strikes y retira el bateador y con nueve envíos al Pentágono concluye la entrada y dicen el pitcher Machu Picchu tuvo una participación de una entrada inmaculada con nueve envíos y tres aves. O sea que cero bolas, sí, únicamente puros strikes y eso lo hacen los pitchers que tienen experiencia. Creo que Fernando Valenzuela lo hacía, ¿no? Principalmente en aquel juego de estrellas donde retiró a cinco por la vía del chocolate, aunque no fue inmaculado, pero lo retiró a cinco para completar un récord que no se ha vuelto a repetir. A repetir. Cinco. Si hubiera sido inmaculado lo de lo de el toro hubieran sido quince. Cinco por tres, quince envíos. Quince envíos puros strikes. Sí, pero no en nuestra ocasión. Entonces, me equivoqué, Luis García, él es de los Rangers de Texas y Luis González es de los gigantes de San Francisco y es un sonorense, un hermosillense que estuvo yendo aquí al Catalina High School y de ahí, fíjate, llegó, lo firmaron los equipos de grandes ligas y lo subieron y está resultando tanto con el guante, con el bat y con el brazo porque también se sube a la loma y saca un jovenazo de aquel hermosillo que hizo su carrera en Tucson y hoy está con los gigantes de San Francisco y está tumbando, nos vamos a la línea telefónica y lo prometido nos vamos hacia Beckerfield, California donde tenemos al papucho de papuchos. Yo volé muchachos, jóvenes, aún, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, Chamalí. Buenos días. Aquí mire, dándole duro como siempre. A ver, ¿quién está presente? Está el señor Machu Picchu, embajador del Perú en Nogales, Arizona. Así es. Está el señor Betún Vizcarra también. En la orden, en la orden, aquí estamos. Así me gusta, muchachos, al pie del cañón, arrancando una semana más de trabajo. Hay que ponerle el pecho a las balas y enfrentarnos a todo, para salir airosos en esta jornada que Dios nos regala para trabajar. ¿Cómo están todos ustedes? Sí, pero antes te interrumpo, te faltó mencionar al propietario de la voz que escuchas, Don Félix. Bueno, no es necesario mencionarlo porque ya la gente lo ama, lo quiere, lo idolatra. Y lo apedrea a la misma vez. Un conjunto de emociones, ¿no? El buen amigo Oscar Félix, Oscar Omar, conocido en el bajo mundo de la cantada como el el Uyuyuy. No, es lo apodo que tenías en aquellos años. Ah, sí, sí, Oscar Omar, del otro no le busques. Ya conoces a la raza. La raza de bronce, el papillo mentado era temible. Es mencionado. Allá en Buenos Aires. No, ahí fui calmadón, después me descompusieron las malas compañías. Sí, ya las malas compañías te echaron a perder, pero qué bueno que viste la luz. Definitivamente, y aunque... La luz de la patrulla, la luz de la patrulla y te compusiste. Pero nomás cuando veía la luz de la patrulla, empezaba a orar, pero no funcionaba, ya cuando tiene las luces atrás, ya. Ya no, ya no es tiempo de orar. No. Dale. Y todo bien, campeón. Todo bien, todo bien, estamos con la perorata ya más lista, salí un poco tarde de cabina porque atendí a un cliente, un abogado, y aquí estamos ya. Hoy es lunes, día 20 de junio, 2022, es el día número 171 del año. Hoy es día de Santo Silverio, Papa, Feliciano y Florentina. A los ojo meneados que cumplen años, pues, que la pasen a todo dar, A piover de tuyo, a piover de tuyo. Ese es el pensamiento del día, la persona que no está en paz consigo misma, estará en guerra contra todos. Cuidado. Hoy es el día mundial de los refugiados. También es día nacional de la gila americana, como dicen ustedes los de Pasaporte Azul, National American Eagle Day. Y hoy, por primera vez, estamos observando en Estados Unidos el día de la abolición de la esclavitud. Es un día, una celebración nacional, pero que observa todavía ciertas oficinas gubernamentales cerradas y otras abiertas. Negocios también. Veremos qué sucede el año que entra. Bueno, vamos a abrir ahora el libro de historia y qué pasó en un 20 de junio de hace muchos años. Bueno, en un día como hoy, pero de 1867 en Estados Unidos, el presidente Andrew Johnson adquiere el territorio comparado de Alaska a los rusos. En 1939 en Honduras se hace el último fusilamiento del país. Estaban ahí los gendarmes con los fusiles esperando la orden de preparen, apunten y fuego y el capitán de ellos dijo ¡Vape! Y vas, que se los echaron el último fusilamiento. Ahí fue. Y eso es muy de ahí de Centroamérica. Tengo muchos amigos hondureños, salvadoreños que utilizan mucho eso de decir ¡Horre pues! El equivalente a lo de nosotros. Ellos dicen ¡Vape! O vaya pues! O va pues vos. Y nosotros decimos ¡No hay salvadoreños ni hondureños ahí en el área de Nogales! No, puro Machu Picchu. Y no. Puro Machu Picchu. Y directamente desde la cordillera de los Andes, la cordillera andina. Nosotros decimos Yape. ¿Yapé? Yape. ¿Cómo dicen? Yape. Así decimos. Yape. Es el equivalente ¡Vape! Ajá. Ahora después. Nosotros decimos ¡Ahora después! Continuamos. Continuamos. En 1963, un 20 de junio, se instala el teléfono rojo. Es una línea directa en la Casa Blanca entre Rusia y Estados Unidos, creada durante la Guerra Fría, que aún sigue activa y todavía más con estas gracias que está haciendo el Putin. En 1967, un 20 de junio, no sé, Nicole Kidman, actriz australiana, bellísima esta mujer. Una bellísima. Bellísima, sí. Me gusta. Fue mi novia por mucho tiempo, pero ella nunca los tuvo. Sí. Me gusta hasta su voz. Sí. Sí. El único, pero tiene un problema. No me digas. Tiene un problema ella. No me digas. Sí. Tiene los pies muy fríos, muchachos. Y luego es muy inquieta. Sí, es un sueño muy loco. El 1905, brinco, siquiera, mi tía. En 1954, en un 20 de junio, nace Amparo Muñoz, actriz española. Ella murió en el año 2011. Y finalmente, en el año de 1953, un 20 de junio, nace Raúl Ramírez, tenista mexicano. ¿Cómo ves? Lo recuerdo, lo recuerdo. Sí, Raúl Ramírez, muy popular, ¿eh? Llegó a grabar hasta comerciales para la tele, para radio, ¿no? Muy activo el hombre, Raúl Ramírez. Él era bacalico. Pues ayer los doyers, perdieron los doyers, muchachos. Para variar, para variar un par. Para variar. Contra los guardianes de Cleveland. Oye, no me acostumbro a decir eso de guardianes de Cleveland. Suena raro, ¿no? Tampoco yo digo los indios de Cleveland. Sí, pero pues ya lo prohibieron por el asunto de la inclusión y del asunto del racismo para no distinguir colores de piel ni nada por el estilo. Ah, caramba. Quedaron 5 a 3, ¿no? Ayer. Ah, qué necedad este amigo, ¿no? De Roberts. Este pico, Kimbrough, no le está funcionando y sigue en ese o metiendo lo que te pasa. Y luego, las grandes ligas ya llegaron a un acuerdo con el sindicato de jugadores acerca de bajar la cantidad del bullpen de los lanzadores. en lugar de 14, 15 y 16 van a querer 13 solamente y esta regla va a entrar en junio. El mes que viene ya práctica. No, no, pero entró entonces. Ya estamos en junio. Perdón, en julio. Julio. El primero de julio, se está hablando del primero de julio. Pues se van a ver muy malito los Dalles porque están muy mal en lo que a relevo se refiere ya que los mejores de la vista todavía se encuentran en la lista de los lesionados y aparte que los Dalles no juegan contra nueve, juegan contra diez porque también juegan contra el Ampayas. Digo contra el... También contra... Contra el manager. Contra el manager definitivamente. Oye, mi querido Oscar, tú que todo lo sabes y lo que no sabes lo intentas. ¿Qué va a pasar o qué sabes tú de de Kelly Jensen, el famoso relevista de los Dodgers? ¿Vuelve o no vuelve? No, porque él está muy bien con los bravos de Atlanta y definitivamente está haciendo muy buen papel. Está entre los mejores cinco relevistas cerradores de la Liga Nacional. Y Kimbrough está entre los peores. Sí, sí. Había rumores, se estaba especulando, ¿no? Que regresaría a los Dodgers el de Curaçao. Falta el desastre. Falta el desastre. Claro, claro que sí. Este muchacho, después de que lo operaron del corazón, que tuvo su suficiencia del corazón, pues bajó su rendimiento por obvias razones, ¿no? Pero después lo retomó y estaba haciendo unos papelazos tremendos como revivistas cerrando los juegos. Las últimas dos temporadas estuvo muy bien, no sé, no entiendo, creo que no le llegaron al precio. Eso fue la cosa, sí. Ojalá que llegue de un arreglo y que regrese. Bueno, el total que hoy amaneció hoy lunes el oeste de la Liga Nacional con Los Ángeles arriba todavía, 40 a 25, 40 victorias, 25 derrotas. San Diego, en segundo lugar, muy pegaditos con 41 y 27. San Francisco, Los Gigantes con 37 y 28. Arizona con 32 y 36 y Colorado en el sótano de la División Oeste de la Liga Nacional con 30 victorias y 37 derrotas. Y no te sorprendas si mañana amanecen los daires en segundo lugar, ¿eh? ¿A qué juegan San Francisco contra los Diamondbacks? Exactamente. San Diego contra los Diamondbacks. San Diego, ¿no? Sí, San Diego. Y oye, y otra cosa que se hizo historia el día de ayer, este muchacho, el, el, el Mike Trout. ¿Me escuchan? Claro, perfecto, Mike Trout lo tiene. Oí un ruido, oí un ruido aquí, ok. Hice historia de este muchacho, el Mike Trout en Seattle, ¿no? Y ya le llaman la serie de Mike Trout. Este cuate conectó cinco cuadrangulares en cinco partidos contra Seattle, incluyendo un bambinazo en dos carreras ayer en la historia de 4 a 0 de Los Angelitos de Alagen sobre Seattle. Mike está en la historia de las grandes ligas en dar cuatro cuadrangulares ya decisivos en una sola serie. Este muchacho está imparable, ¿eh? Pues por algo es el mejor, el mejor bateador, el mejor jugador, el mejor pagado con cuatrocientos millones de dólares. Exacto. Lo que el Machu Picchu hace al año aquí en Máxima. Y hay meses y si le va bien cada, el mes número 11. Y él dice que, como dice tu tío, hay que hacer lana aunque sea de una manera legal. Sí, decía un amigo mío, hay que hacer dinero aunque sea decentemente. Eso dice el Machu Picchu. No, el Machu Picchu tiene un futuro enorme. Mira, con su guitarra se va a cualquier lugar y a amenizar y a cantar, ¿verdad? A entretener a la gente y mira, las propinas en el sombrerito van a estar a la orden del día y de la noche. Es que está el sombrerito Machu Picchu. Soy el Machu Picchu. El viejo del sombrerón. Sí. El sombrerito. El viejo del sombrerón. No, este sombrerito. Bueno, para el rock en español el Machu Picchu. Así es. Y la raza, el clima, ¿qué dice por allá la economía, mi campeón? Bueno, aquí estamos con el problema de la carestía de muchos productos. Vas a los mercados y hay anaqueles ahí. Los estantes vacíos porque faltan cosas, ¿no? Y es que hubo compras de pánico en el pasado, reciente, hace un mes. Llevaron cosas porque estaban muy caras y pensaban, no, van a subirle más, me llevo todo, ¿verdad? Ya están poniendo los letreritos ahí de que máximo dos artículos por persona, ¿no? Ojalá que no lleguemos a la situación del papel sanitario, el papel higiénico que era un paquete por persona, nada más, era increíble a la exageración que llegamos. Pero sí, está el problema vigente de la inflación, se convierte en recesión. una cosa que he notado muchachos, me imagino que ustedes en los hogares de Arizona también, en todas partes, ¿no? Está pasando. Mucha gente manejando su bicicleta, si vive cerca del trabajo, se van en bicicleta de su casa al trabajo. Muchos que tienen motocicletas de esas que no son muy de lujo, pues no, simplemente las las estándares, el modelo estándar para ir a trabajar. Veo mucho tráfico de bicicletas y de motocicletas de gente que va a trabajar, muchachos. Hoy miré algunas personas que venían en ese tipo, ¿te acuerdas que les llamabas tú patines del diablo? Ajá, sí. Pero con motorcito, ahí vienen a 5, 8, 10 millas. ¿Motor eléctrico? Sí, claro. Está muy caro la gasolina y se están defendiendo, ¿no? Está bien, yo lo aplaudo eso. Pues claro, hay que hacer lo que se tenga que hacer. Personas que también están preguntándose a las subidas amas de casa, ¿pago los biles o compro comida? ¿Qué hago? Claro, es la disyuntiva y está increíble este problema de la inflación. Ojalá que el gobierno haga algo, ¿no? El gobierno también y estamos conscientes de la guerra, el problema acabamos de pasar la etapa más fuerte de la pandemia, el país está recuperándose y encima con este asunto de la inflación que ojalá que pues dure poco tiempo y no se convierta en recesión. De eso se trata la vida, mi campeón, a veces es de miel y a veces es de hiel. Así es, las altas y bajas de la vida, dichosos las personas como tú que tienen una cuenta bancaria con seis ceros a la derecha. No, es a la izquierda, te corrijo. Ah, bueno, perfecto, pues. No sé, ¿qué opinen los muchachos ahí? ¿Qué opinan ustedes, muchachos? Sobre la riqueza avanzada por Oscar. La riqueza incalculable. Solamente el señor Félix sabe lo que tiene y lo que no tiene. Efectivamente y hablo más de lo que no tengo que de lo que tengo. Yo voy. ¿Y qué pasa? ¿Y el clima, mi champion? ¿Perdón? El clima, ¿cómo anda por allá? Estamos aquí con un calorcito, sabroso, afortunadamente en los últimos tres días hemos tenido un vientecito súper suave y ayuda mucho, ¿no? Está muy bien aquí la ciudad, muy limpia, han hecho limpia también de personas desamparadas en lugares públicos y ahí la llevamos en ese aspecto, ¿no? El lugar que no se corrige para nada es Los Ángeles, está infestado ahí de desamparados, acampando en las colinas de las autopistas, en los centros comerciales, afuera, es una cosa increíble cómo está Los Ángeles con los desamparados. Cuando estabas hablando de limpias, aquí también hay muchas limpias, pero de bolsillo no más. De bolsillo, de taquen, de bolada. Ah, ahí dice, ahí te dice Mario, hay veces que el pato nada y hay veces que ni agua bebe. Dice Mario Valdés. Mario Valdés, al que no le huelen los pies. Saludos, Mario, saludos. Dice que sí le huelen. O sea que hay tiempo para llorar y hay tiempo para vender pañuelos y nosotros estamos en el primero, estamos llorando y no estamos vendiendo pañuelos. Exactamente. Ese es el problema que tenemos ahorita y hay que encomendarnos a Dios, hacer nuestro trabajo y como dicen por ahí, poner el pecho a las balas, ¿no? para salir adelante. Y no pasa nada, hombre. Te queda un minutico, te queda un minutico mi campeón para que digas mil palabrejas. Mil palabrejas. Pues que anoche tuvimos, quiero comentarles el chisme que tuvimos la celebración del Día del Padre en un lugar muy bonito que se llama El Mesbenio aquí en Pérez que tuvimos mariachi y tuvimos una sonora. ¿Verdad qué buen concepto de esta sonora? Se llama Sonora Orquesta Trío Sonora. ¿Por qué trío? Es una orquesta trío sonora, pero está confuso el nombre. Esta orquesta, muchachos, toca éxito de la sonora Santa Negra, de la sonora Matancera y de la sonora Dinamita. Puro baile. Por eso se llama Orquesta Trío Sonora. ¿Verdad qué bonito tocan? Viven en Los Ángeles los muchachos. Voy a recomendártelos mi querido Oscar Omar para que tengas un evento allá en Nogales Avisón desde la radio y que los contrates están buenísimos para que el asunto de gente de nuestra edad no tú que le gusta la santanera la matancera y la Dinamita pues que se desvuelve bailoteando ahí. Estuvo muy bonita la velada noche. Tuvimos un tuvimos un evento aquí viernes y sábado igual como en las grandes ciudades estuvo maravilloso el evento grandes artistas la gente pues se divirtió cantó bailó y sobre todo pues lo de siempre la buena comida y el buen relajo que se hizo por la Morley Avenue. excelente muy bien cuánta gente asistió al evento aproximadamente mira lo que te están diciendo aquí campeón a ver que curado este señor que carrillero jajajaja ¿apoco eres carrillero? no 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 es es drama de buen gusto buena onda el drama el drama de buen gusto saluda a tu gente mi campeón porque nos vamos por la chuleta queridas amigas y amigos como decía Antonio Aguilar ay cariños compadre mi caballo mi caballo sabían que don Antonio Aguilar antes pues decía mi caballo mi caballo pero ya de viejillo ya estaba mayocito padecía mucho de los pies y decían que decía ay mis caballos ay mis caballos mis caballos por mis caballos de puros de puros de puros de puros de puros saludos compadres y compadres de ambos abrazos y besos dependiendo de quien se trate muchísimas gracias mi campeón y seguimos en contacto seguro que sí saludos muchachos buen día bendición hasta luego igualmente gracias escucha todas las mañanas de lunes a viernes de 6 a 10 el morning show con Big O y de 10 a 1 el noticiero al máximo con Oscar Omar escuche su noticiero al máximo de lunes a viernes con noticias internacionales noticias nacionales estatales y obviamente lo que acontece a nivel local Nogales, Arizona Nogales, Sonora su noticiero al máximo en máxima noventa y nueve a la una de la tarde máximas going back música programada New York New York de 2 a 6 de 2 a 6 el drive 5 show como si fuera la última vez hola estudio 10 y te invito a escucharme de 6 a 10 no tengo para darte ni un beso pero si puedo darte mi beso y a las 10 de la noche activamos el automático con música sin parar hasta las 6 de la mañana todo esto en máxima noventa y nueve punto uno hola soy Chris Velasco de Right Choice Insurance en Texas su one stop shop para medicare aseguranzas de carros casas income taxes y servicios de notario estamos ubicados en el 10 71 Norte Gran Avenida suite 123 en el Hotel Hacienda en Nogales, Arizona el beneficio de hacer negocio con nosotros es que representamos a varias compañías de seguros podemos encontrarle la mejor oferta para ayudarlo a ahorrar dinero para el seguro de automóvil y el seguro de hogar también podemos buscarle el plan de Medicare que le ofrezca la mayor cantidad de beneficios para dental, visión y adición y que tenga los mejores precios para médicos especialistas y recetas estamos certificados con el IRS para preparar impuestos para individuos y empresas buscaremos todas las deducciones para maximizar su declaración de impuestos no espere más y llame hoy al 520-264-8500 o pase por mi oficina en el 1071 Norte Gran Avenida en Hogales, Arizona ahorre ese tiempo y dinero con su representante local estamos aquí para usted Right Choice Insurance en Texas su One Stop Shop para Medicare aseguranzas de carros casas income taxes y servicios de notario llame hoy al 520-264-8500 en Futuro Insurance somos los agentes de los abuelitos y más si usted próximamente cumplirá 65 años de edad o ya cuenta con un seguro médico en Futuro Insurance encontrará asesorías gratis en planes de salud además otros beneficios que pudiera calificar como dentista acérquese a nuestras oficinas frente a Food City teléfono 520-500-7571 Antonio Hernández y en Futuro Insurance hacemos lo correcto por usted Locked Inside Everyone from Santa Cruz County is a unique code that's shaped by your genetics environment and lifestyle this code not only makes you uniquely you it also holds clues as to whether you may be predisposed to certain illnesses like diabetes cancer or depression when you join the All of Us research program not only are you helping researchers study ways to improve health care for the future you can get to know your health by receiving health information that matters to you to learn more visit allofusaz.org or call 520-375-6050 answers are in all of us our office is enrolling participants at Mariposa Community Health Center at 1710 North Mastic Way in Nogales, Arizona or you can call 520-375-6050 to schedule an appointment The border of the United States is under the attack of criminals narcotrafficers trafficking of people the highest of borderline and legal never seen the Democrats promised to improve our communities and protect our families but the inflation is out of control the stores are empty the businesses are closed the crime threatens our neighborhoods and the deaths of overdose are in its highest simply we can't trust that Democrats put our families first we can trust Jim Layman for the Senate of the United States Brandon Judd of the National National Patrol and Justin Harris of the Arizona of Police Police of Arizona agree Jim Layman will fight for us and will keep our families I'm Jim Layman join me together we'll stop the human smugglers drugs gangs and politicians bring power back to the people of America and secure our border I'm Jim Layman and I approve this message Pagado por Jim Layman para el Senado Michigan Academy of Excellence from Nogales for Nogales is the best choice for your child in a recent study by Stanford University when measuring student academic growth Michigan Academy of Excellence is now ranked as the top school in the state Michigan is now recognized fourth in the nation in the entire state of Arizona there is an educational opportunity that only exists in Nogales take advantage to have the best educators nationwide to teach your students English, Spanish math, science culture and leadership skills to be the best student and person they can be Michigan Academy Academy of Excellence from Nogales for Nogales is the best choice for your child don't give up this opportunity Mexico Academy it's the best choice for your child KFH Máxima 99 1 su noticiero al máximo pues ya concluimos con la llamada del buen papucho de papuchos Pepe Reyes y ahora continuamos informando a ver Machu Picchu que es lo que tienes entre manos o entre ojos tenemos aquí una información que es el clima estamos a 90 grados Fahrenheit y aparentemente se ve parcialmente nublado 94 grados sería la máxima temperatura 68 la mínima y aparentemente esta semana va a empezar a llover maestro así es que hay que tomar las precauciones según los mentirólogos se aproximan lluvias y hay que estar preparado para estos tiempos de lluvias el cruce por la mariposa por las garitas está en muy fácil para cruzar si desea cruzar cinco minutos de espera en mariposa nueve líneas abiertas a pie dos líneas sin demora abiertas en deconcini diez minutos con cinco líneas abiertas por la sentry no hay ningún tipo de demora hay dos líneas abiertas y a pie cinco líneas abiertas sin demora de la misma manera en la morley tres líneas abiertas sin demora el precio del dólar está en veinte pesos con veinticinco centavos así es que si quiere hacer alguna transacción monetaria ya sabe cuál es el precio del dólar once con treinta y tres segmento auspiciado por Ray Choice Insurance en Taxis es un one stop shop Ray Choice Insurance en Taxis le ofrece un servicio de aseguranza de autos de 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 su residencia también le ofrece servicio de notaría e income tax localizados ah también todo tipo de seguros de salud localizados en el 1071 en Orgán Avenue su teléfono llamada es el área cinco veinte o sesenta y cuatro ochenta y cinco cero cero llámelo a su amigo Cris Velasco para más información y no pasa nada más que que salga bien informado y luego son las once con treinta y tres minutos hay una información que llega desde Michoacán allá en Uruapan Michoacán una menor de seis años de edad perdió la vida tras un ataque a balazos a una familia de Uruapan un tanto en tanto su madre y hermana terminaron heridas y se reportan graves los primeros reportes señalan que esta agresión a tiros se registró durante la noche de ayer en la comunidad de Calzontzin donde los miembros de la familia se encontraban cenando los vecinos de las víctimas indicaron que individuos a bordo de una camioneta que viajaban a exceso de velocidad estuvieron muy cerca de atropellar a esa familia comentaron a las autoridades que presuntamente el padre de familia reclamó a los tripulantes del vehículo mientras al parecer también son sus vecinos más tarde mientras las niñas y su mamá cenaban los dos hombres descendieron de la unidad y abrieron fuego hacia dentro del domicilio las tres mujeres quedaron malheridas no obstante la pequeña de seis años de edad murió mientras recibía los primeros auxilios la otra menor y la mamá de las niñas fueron trasladadas al hospital de esta ciudad ubicada a ciento diez kilómetros de la capital michoacana donde se reportan graves bueno pues esta es una información de violencia aquí en la república mexicana son las once de la mañana con treinta y cinco minutos adelante señor félix nos vamos a una llamada de línea telefónica hola buenos días muy buenos días oye Oscar la otra vez desde yo hablé cuando llegué a mis nietos al parque de que nos han prendido no se llaman espincles no sé cómo se llaman esas cosas sí 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 donde los niños juegan y de este un muchacho hizo el favor de abrir de abrir la llave pero nomás salía por el por el medio un chorrito chiquito y los demás estaban tapados y de este y yo hablé nunca hablé con la señora Montiel ni hablé con el señor Maldonado y tomo de este medio para darle las gracias porque el sábado muy bien estaban las arreglaron muy bien estaba un señor ahí cuidando a los niños y es lo que deben de hacer cuidar a los niños por si algún niño se resbala o algo ¿no? y de este y muy bien muy limpio todo y tomo este medio para darle las gracias a la señora Montiel al señor Maldonado que que sí están trabajando si van a seguir así pues yo les sugiero a toda la gente que voten por ellos porque porque la vez que también yo le hablé esa vez sí le hablé a la señora Montiel de que yo ya tenía cuatro años que el poste de aquí de enfrente de la casa no había alumbrado ni nada de volada vinieron los de la luz lo arreglaron que por cierto duraron tres días porque algo era de 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 la electricidad y luego luego después de este le dije que atrás de la casa tenía mucho mucho ya como como casi los seis meses que habían barrido todo el arroyo y ahí dejaron como decía mi mamá los diablos amontonados dejaron un bulto grandísimo de como una como una expresa de estas dompadas de pura de pura basura y pues se viera quemado eso hubiera sido una quemación terrible ¿no? y luego luego mandó ella y el señor Maldonado quitaron las basuras y todo mucho gusto que anden trabajando para eso para eso los elegimos para que se vean que andan trabajando no para que estén sentadotes o se anden luciendo en las calles no 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 como hace ya sabes quién de Miguel Hidalgo y de este y por eso doy las gracias doy las gracias para que porque están trabajando los dos están trabajando y que sigan siempre así modales hacer un cambio grandísimo Noemi pero lo que se trata es que trabajen siempre pero todos juntos no nomás dos claro que todos juntos pero si va a ganar el gordito este de este va a poner a trabajar a todos no nomás va a andar trabajando él porque ya está dando señas de que de que sí está trabajando Bueno pues de veras que sí te agradecemos tu llamado una pregunta no asististe al evento del amor y este viernes y el sábado Fui el viernes me dio mucho coraje porque la gente no sabía de cultura me puse en el facebook a decirle a todo el mundo a todas mis amistades a todas mis amigas a toda la gente puse allí una nota que me dio mucha tristeza que no había mucha gente había una poca de gente no más yo fui a las seis y media y de este por cierto que creo que salía en el periódico nos andaron recatando mucho salía andaba con mis nietos andaba con todos mis hijos de Tufón y mis hijos de aquí también les hablé y viendo todo una preciosidad todo muy bonito pero me dio mucho gusto que mi muera me dijo ayer suegra me dijo le voy a decir una cosa para que le dé gusto me dice sabe que el sábado no había ni donde parquearse había tanta gente y si me dio gusto me dio gusto porque todo muy bonito todo muy en orden una cosa preciosa pero déjame decirte algo el mismo viernes que se suponía que no fue mucha gente tipo como las ocho y media nueve se subió esta chamaquita de Nueva York Rennie Host Host y hizo un trabajo excelente manejó el escenario como ella sola claro y le gustó mucha gente muchos aplausos y de verdad es que estos eventos necesitamos apoyar cada vez que haya oportunidad cada vez que se presente uno porque siempre la gente se queja de que no hay eventos que no hay donde ir y cuando hay pues nunca van entonces siempre la gente que estuvo ahí todas la estuvieron aplaudiendo estuvimos aplaudiéndola y es una jovencita que la tenemos que volver a traer porque es nativa de Nogales y si está triunfando Nueva York pues por qué no va a triunfar aquí mismo no, muy bonito todo me gustó mucho el sábado de plano no pude ir el sábado pero sí fue mi muera y fueron mis otros hijos y me dijeron que había mucha gente el cual me dio mucho gusto porque el viernes yo me vine bien triste porque porque pues no veía mucha gente no veía muchos carros y yo apurándolos apúrense porque no vamos a hallar parqueadero y cuando llegué y dije yo es que una vez Oscar una señora venía de 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 Italia de pura casualidad me la encontré yo y luego me dijo que quería dar clases de pintura gratis a quien ella dice un pueblito chiquito muy descuidado y de y quiero dar clases de pintura sabes que que ella rentó una parte chiquita ahí ahí cerca del de ahí por el centro nadie fue anduvo anunciándose nadie fue ni nada entonces me dije como yo le había dejado mi número de teléfono a todo el mundo se lo doy de este y se lo dije me habló señora madre no vino por cierto que un español bien trabajoso para ella muy pues muy mocho el español y me dijo fíjese que no acudieron a nadie me dijo que acá hay que allá sabe que me dije váyase a Patagonia no en Patagonia tuvo un éxito un éxito grandísimo es más la gente del otro lado iban a Patagonia a las clases fíjate y que tiene la gente que no quiere venir a asistir a los eventos aquí les falta cultura a la gente como que tiene miedo como tenía figuras así como los de allá de tu zona ahí por la 12 que tienen miedo de salir porque son ilegales y tienen miedo que los agarren de migra así me da ese no sé se me asegura que tiene miedo la gente hasta para ir a comprar una mierda fíjate estaba viendo al sur al sur que fui a una tienda x pero estaba viendo que todas las partes de como en el ese don que pusieron y el panda todo lleno lleno de gente pero pura gente del sur que andaban comprando que bueno que bueno estaba repleto todo pero digo yo la gente de aquí como que como que no tienen ganas como con ganas de ponerle inyecciones de yodeta a todos para que para que se pongan las pilas para que revivan las gentes que andan promoviendo este tipo de eventos como el del viernes y el sábado están dispuestas a seguir esperamos que no cambien de opinión y esperamos que la gente ya siga apoyándonos porque yo tampoco no tuve yo fui el viernes pero el sábado no pude asistir y todos me dicen que fue un éxito rotundo el sábado ya que tuvo música el sábado el sábado sí fue pero el viernes no fue y andaba yo muy triste dije menos el sábado que va a ser día del padre el domingo van a andar alistándose para las carnes asadas para la cerveza para eso pero gracias a Dios que sabes que le estaba pidiendo a Dios que la gente fuera y si te escuchó mira que si te escuchó claro siempre me escucha siempre si pido por ustedes y pues muchísimas gracias y te agradecemos tu llamado no de mí ándale pues Oscar que tengas un excelente inicio de semana gracias igualmente salúen al Chris y a don Beto no lo regañes mucho aquí te están escuchando no pues si no no lo regañan ellos lo regañan todos ándale pues Dios los bendiga a todos muchas gracias y a seguirle dando recio y duro Machu Picchu como a ti te gusta seguimos informando ya a las once con cuarenta y cinco minutos extorsiones y regaños uy engaños a migrantes esto pasa en Nogales Nogales Sonora comisionado asistente del CBP expone la vigencia del título cuarenta y dos y de las deportaciones en el título cuarenta y dos sigue vigente se mantiene en pie fue parte de la alerta a una ola de extorsiones y confusiones de personal de la patrulla fronteriza que emitió esto a raíz de un aumento de flujos migratorios ilegales hacia los Estados Unidos Luis Miranda comisionado asistente de la agencia de aduanas y protección fronteriza de los Estados Unidos en entrevista exclusiva con un medio de comunicación local aclaró que las leyes migratorias se siguen aplicando como siempre recordando que aquellos que llegaron a las fronteras esperando que tras la remoción de la medida sanitaria tuvieran una mayor oportunidad de aplicar para un asilo unitario esto dista mucho de la realidad ya que los mecanismos para apelar a este derecho son específicos sobre quién o quiénes pueden ser parte del proceso que la gente haya venido quizás con la esperanza de que sin el título cuarenta y dos tenían mayor oportunidad eso también está basado en mucha desinformación porque incluso si no existiera el título cuarenta y dos el título ocho de las leyes migratorias que es lo que rige si la gente puede entrar o no y esto es que las leyes de migración y nacionalidad de Estados Unidos también son bastante estrictas igual cualquier persona que intenta entrar sin autorización expuesta en proceso de deportación explicó el funcionario estadounidense el reglamento conocido como título cuarenta y dos es la medida aplicada desde el inicio de la pandemia ocasionada por el covid diecinueve que permite una deportación expedita o expedita para todos los migrantes capturados por la patrulla fronteriza sin ser presentados ante un juez migratorio ante quien apelar su caso legal en los Estados Unidos esta medida habría o había sido anunciada para removerse el pasado veintitrés de mayo del veinte veintidós pero al final un juez federal del vecino país es decir de Estados Unidos interpuso un recurso para que se mantuviera el mensaje que debe de quedar claro de acuerdo a Miranda es hacia los migrantes a quienes exhortó a no dejarse llevar por las promesas de los coyotes o traficantes de personas quienes según los reportes de los mismos agentes de patrulla fronteriza han convencido estos grupos vulnerables de que el paso hacia los Estados Unidos es más sencillo cuando según el funcionario estadounidense no lo es de hecho de acuerdo a sus palabras gracias a la tecnológica se tiene un control mucho más estricto sobre la frontera esto es lo que estamos anticipando que estos flujos vayan a variar y hemos estado planeando muy atentamente para poder manejar cualquier tipo de volumen con mayor personal recursos tecnológicos y es importante que la gente sepa por qué a veces ellos tienen esta idea de que no tenemos una supervisión en la frontera lo que se debe entender aún así no nos están viendo a nosotros nosotros estamos vigilando con personal y vigilancia aérea quizá donde no alcanzan a ver ni siquiera están siendo observados a lo largo de la frontera manifesto así mirando esta vigilancia ha obligado a los traficantes de personas a tomar rutas peligrosas para los migrantes volviendo mucho más peligroso el trayecto y las estrategias que utilizan para el cruce y además se tiene un aumento en los cobros según Miranda los precios son equivalentes a decenas de miles de dólares mismos que no terminan en encontrarse en los Estados Unidos ya que muchos de los ilegales siendo extorsionados al llegar a su destino son las 11 con 48 minutos y seguimos informando así es ahora nos vamos con que el patrocinador de este segmento viene siendo Nationwide Vision sirviendo el estado de Arizona durante más de 35 años y ahora no es diferente usted y su familia pueden sentirse confiados con una visita a nuestras oficinas sabiendo que hemos revisado cada paso de su visita con su seguridad y obviamente la de nuestros empleados en mente esperamos proporcionar los servicios de visión que necesita de forma segura en estos tiempos inusuales si tiene alguna pregunta comuníquese con su oficina local llame directamente al teléfono 1-800-iCare o visite nuestro sitio web en nationwidevision.com las ofertas ponga mucha atención para este mes dos pares de anteojos por únicamente 99 dólares incluye progresivos sin línea compre un par de anteojos y obtenga un segundo par con el 50% descuento y puede utilizar su seguro de visión visita en nationwidevision resulta que vamos a hablar de algo de aquí a nivel nacional ¿no? esta información nos llega por Davis Bauder de la prensa asociada que indica de la siguiente manera resulta que la comisión de investigación sobre el asalto al Capitolio tuvo 20 millones de espectadores en vivo la primera noche según las cifras de audiencia 11 millones en su primera sesión diurna y casi 9 millones por la tercera sesión del jueves pero estos conteos tradicionales de la compañía Nielsen no abarcan ni de lejos el alcance real de lo que está diciendo ahí los momentos memorables de cada día se convierten en fragmentos seleccionados para consumo rápido de un sinfín de noticieros y programas cómicos en internet hasta el punto de que algunos se han visto más veces que en la retransmisión que en vivo resulta que en muchos aspectos es la primera comisión del congreso que se recuerda que fuera diseñada específicamente con los medios modernos en mente dijo Jeff Jarvis profesor de periodismo de la universidad de la ciudad en Nueva York y bloguero habitual sobre medios eso ya ha dado resultados señaló y también se sigue hablando ya que me estaba resbalando con la sangre de otros los testigos del asalto al Capitolio que reabren la herida fíjense que esto se ha venido comentando mucho esta persona que era un agente de policía que andaba encubierta dice que sintió el verdadero pavor que se siente en esto cuando está cerca de la muerte ya que miraba sangre por loquiera que caminabas aunque es imposible saber que tema si es que hay alguno cubierto en las primeras fases de investigación que marcará las noticias de la semana y hay algunos momentos y personajes destacados se está hablando de Gillian y el alcohol que tienen que tienen que ver los dos bueno unos fragmentos que han circulado mucho son los videos de los que el ex director político del expresidente Donald Trump Bill Steffin Steffin su asesor pues están están comentando que que Jason Miller y la integrante de la comisión Liz Cheney dijeron que el abogado Rudy Giuliani había bebido demasiado antes de asesorar a Trump la noche electoral del 2020 que nuevas entonces en que va a parar todo esto ya que se viene hablando demasiado pero no se está actuando lo suficiente porque horas después de que se hiciera la acusación los videos aparecieron en los monólogos de los populares cómicos Stephen Colbert y Jimmy Kinmel sus programas suelen tener una audiencia combinada de casi 5 millones de personas cada noche y muchos más los ven los videos en internet a la mañana siguiente Kinmel lo acompañó en una recopilación de ocasiones en las que Gilliani actuó de forma extraña en defensa del expresidente Donald Trump la nota es larga pero el episodio tuvo eco por parte en parte porque era un tema en el que era fácil empatizar en una historia por lo demás muy seria dijo Robert Thompson director del centro de televisión y cultura popular de la universidad de Zero Cause que se revele que personas importantes a nivel político nacional estaban borrachas es algo que la gente puede comprender de inmediato dijo Thompson ahora se está hablando de que todos los participantes que invadieron el Capitolio eran puras personas que suenan del Ku Klux Klan pero ahora disfrazados en el S como les pusieron los boys los como los como dijiste Lupita los boys esos que andaban ahí pues haciendo el relajo por ahí en el Capitolio ya creo que hay entre 800 a 900 personas implicadas en esto y de esos 200 ya han sido ya se han declarado culpables de que si participaron y unos ya están encarcelados y los otros están esperando sentencia vamos a esperar que pasa en el transcurso de aquí al mes de julio donde únicamente hacen falta cuatro audiencias y ahí se va a saber porque el punto donde quieren llegar definitivamente ya sabes quien es y viene siendo tu tío tu tío mi tío el patay son los son los proud boys otra vez que pasa maestro no le queda el nombre proud boys los chicos orgullosos proud boys de pertenecer a ese rollo no Lupita Hernández que bueno que nos estás corrigiendo y que estás ahí pendiente y que no le hace hombre que les den palo a los yankees y no pasa nada claro segmento oficiado por quien Machu Picchu segmento oficiado por José Pillado si tiene preguntas sobre Medicare les recomiendo que llame a José Pillado él es un agente de seguros independiente en el área del condado de Santa Cruz quien puede responderle todas sus preguntas sobre Medicare cómo funcionan los costos suplementos de Medicare planes de medicamentos con receta o parte de Medicare Advantage o planes de ventaja de Medicare llame a José Pillado al 522-23-6993 para poder responderle sus preguntas sobre Medicare quiero para una cita para inscribirse en el plan que es el adecuado para usted José Pillado podrá ser su representante local 522-23-6993 es José Pillado y asunto arreglado nos vamos a la pausa comercial y volvemos con la oración del mediodía escucha todas las mañanas de lunes a viernes de 6 a 10 el Morning Show con Pico y de 10 a 1 el noticiero al máximo con Oscar Omar escuche su noticiero al máximo de lunes a viernes con noticias internacionales noticias nacionales estatales y obviamente lo que acontece a nivel local Nogales, Arizona Nogales, Sonora su noticiero al máximo en máxima 991 a la una de la tarde máximas going back música programada New York New York de 2 a 6 el Drive como si fuera la última vez hola estudio 10 y te invito a escucharme de 6 a 10 y a las 10 de la noche activamos el automático con música sin parar hasta las 6 de la mañana todo esto en máxima 99.1 Today's Hits 520-375-6050 and ask for Liliana o Tatiana todos tenemos razones importantes para mantenernos saludables la familia el trabajo nuestros planes a futuro si usted tiene prediabetes puede hacer cambios saludables y así prevenir la diabetes tipo 2 con el programa de cambios en el estilo de vida y prevención de diabetes tipo 2 de la clínica mariposa usted contará con un coach certificado en estilo de vida que te ayudará a ti y a un grupo de personas que al igual que tú quieren perder peso ser más activos físicamente y reducir el estrés el programa de cambios en el estilo de vida de mariposa funciona para más información habla al 520-375-6050 y pregunta por Liliana o Tatiana Confort la agencia de carros número uno en el condado de Santa Cruz le gustaría hacerse de una unidad móvil en buenas condiciones Confort le gustaría un trato amable de todos sus agentes de ventas Confort le gustaría que su carro esté en perfectas condiciones en lo que se refiere a mecánico Confort le gustaría también llevar a su carro a carrocero Confort visite Confort la agencia de carros número uno en el condado de Santa Cruz ¿por qué? porque usted entra caminando y sale manejando una flamante unidad igual como la que maneja máxima 99-1 visítelos en el diecisiete setenta y siete en Orwan Avenue o llámenles al teléfono área cinco veinte dos ocho uno diecinueve siete seis confort Little Red School una de las mejores escuelas del condado ahora aceptamos inscripción abierta en la mayoría de los grados lleve a su hijo a una escuela pequeña tenemos aulas pequeñas todos los profesores altamente calificados semana escolar de lunes a jueves deportes para estudiantes de secundaria alta expectativa de disciplina de todos los estudiantes la mejor educación para su hijo la encuentra aquí en el condado de Santa Cruz llame para más información al teléfono quinientos veinte dos ochenta y siete cero siete treinta y siete otra vez quinientos veinte dos ocho siete cero siete tres siete Little Red School I'm State Farm Stephanie from Tucson and I'm your Commercial Line Specialist and here to elevate your relationship with insurance one conversation at a time supporting commercial business needs such as farm and fleet for autos farm and ranch general liability for a variety of industries umbrella policies coverages for organizations community associations and workers compensation State Farm Stephanie is all business for small business call us at 520-433-4385 or visit us at elevateyourinsurance.net K-O-F-H-F-M Máxima 991 Nogales Arizona Máxima 991 Only hits Locked Inside Everyone from Santa Cruz County is a unique code that's shaped by your genetics environment and lifestyle this code not only makes you uniquely you it also holds clues as to whether you may be predisposed to certain illnesses like diabetes cancer or depression when you join the All of Us research program not only are you helping researchers study ways to improve health care for the future you can get to know your health by receiving health information that matters to you to learn more visit allofusaz.org or call 520-375-6050 answers are in all of us our office is enrolling participants at Mariposa Community Health Center at 1710 North Mastic Way in Nogales Arizona or you can call 520-375-6050 to schedule an appointment at Circles of Peace we have free programs for the whole family Strengthening Families program is a program to unify the family by building better communication and strengthening parenting skills we also have the Nurturing Parenting program for all parents of any stage where we learn how to parent with a nurturing approach for the youth we have a proactive youth group called YADA where we learn about youth leadership and serve our community for more information call 520-281-0579 together we can make Santa Cruz County a better drug-free community here's the scariest statistic if you text and drive you are 23 times more likely to have a car crash drivers need to be aware of the dangers and keep their attention on the road not on their cell phones or mobile devices educate yourself take the pledge share the message don't text and drive this message is brought to you by Maxima 99.1 FM in the office of the Santa Cruz County Attorney El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén el Señor es contigo bendita eres bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo amén la oración del mediodía es patrocinado por Diamond House Rental Cien Decor donde estamos apoyando su economía desde mil novecientos noventa y cuatro para más informes y reservaciones usted puede llamar al número cinco veinte dos ocho siete cuarenta cero ocho buenas tardes pasan cuatro minutos después de el mediodía así es y ya medito ya medito continuamos con la noticia local porque te están demandando Machu Picchu casi que onda casi que una noticia local pero resulta que no me lo van a creer pero el expresidente de Estados Unidos el señor Donald Trump desestimó el testimonio de su propia hija ante el comité que investiga el asalto al Capitolio fíjate dijo oígame no dijo el mismo presidente el expresidente en un video en el que Ivanka Trump dice que confiaba en la opinión de Barr sobre las acusaciones de fraude acumuló más de 1.6 millones de visitas en una publicación de Instagram en The Shade Room el medio especializado en noticias sobre celebridades y entretenimiento y un millón cuando Bloomberg lo compartió en Twitter los tweets con el video publicados y el propio comité sumaron 900 mil visitas entre los dos nada pero y no dicen nada pues no dicen nada y les trata de ver quién acumula más tweets en o tweeters ¿sabes? lo que quiero saber es qué pasó pues claro en qué va a quedar eso del Capitolio porque ya se está haciendo puro show y fíjate que Hirschman que editó su propio lenguaje malsonante al declarar recordó haber dicho ha perdido la maldita cabeza cuando Eastman habló al día siguiente al asalto del Capitolio de una posible apelación de los resultados electorales en Georgia así como un padre severo dijo Eastman que las únicas palabras que quería oírle decir era una transición ordenada y le advirtió que se busque un buen abogado penal si va a seguir hablando esas cosas pero lo que sí mucha gente aunque mucha gente opine lo contrario están argumentando que tiene que haber un castigo para todos los manifestantes o asaltantes que llegaron a interrumpir la ceremonia donde se iba a declarar formalmente presidente de los estados el señor Joe Biden y estas personas que la mayoría de esos Proud Boys sabías que la ley le quitó al Ku Klux Klan ya el derecho de andar actuando de la manera que lo hacían entonces no tardó ni perezosos dijeron nos vamos a cambiar de nombre pero vamos a seguir actuando de la siguiente manera entonces ¿qué pasó? que hay personas que ya iban su testimonio donde dijeron que es la cosa más horrorosa que ha pasado en el país de Estados Unidos un asalto donde hubo un derroche de sangre y no se ha dicho todo lo que hasta ocurrió ahí ya que eran demasiado los asaltantes al Capitolio que se manifestaron y usaron todo uso de violencia y también pues allanaron la oficina de la señora Nancy Pelosi barbaridad y media hicieron arrancaron computadoras se las llevaron fue no nomás un asalto sino que hubo hurto hubo muertes y todavía hay gente que dice que es mentira todo eso ¿qué opinas al respecto? bueno mi humilde opinión con respecto a este a esta situación del Capitolio me parece todo un show maestro es mi opinión simplemente un reality show claro tipo reality show es que realmente yo no yo no puedo comulgar con el gobierno demócrata simplemente me parece una atrocidad la manera en que ellos manejan los temas políticos sobre todo porque se encargan de ensuciar la imagen de su opositor inversamente igual pero nos vamos a la línea telefónica 12 con 8 minutos buenas tardes Machu Picchu te apoyo al 100% señor es un circo otra vez igual como lo de lo de Rusia era pura mentira y prefabricado por la oposición y no no se vale y lo que no se vale también que lo siguen haciendo con la lana de nosotros van a empezar a gastar millones y millones y al rato pues aquí no hubo nada y no se vale este pero lo que sí es cierto y hay videos y todo que se acaban de agarrar a unos y los acaban de meter en la cárcel están investigando de de esta cadena que se metieron en el Capitolio no se si el viernes o el sábado con permiso de de los demócratas para hacer no se que donde están policías donde o sea como se metieron claro y dice que empezaron a hacer escenas y y y y y y y es una cochinada la verdad que lo que está pasando en el Capitolio en qué crees que va a parar todo esto ¿Cómo? en qué crees que va a parar todo esto porque que faltan cuatro audiencias bueno lo que no para yo que se mosa porque yo me mando patadas y ahogado porque le tienen miedo a una persona o si es equivocado no se trata de una persona esto los valores lo que existe en el en el republicano es un partido no es una sola persona pero le le tienen miedo no lo dejan en paz pero o sea sigue las las buscándole a ver que le encuentran para poder hacer la gente está cantada Oscar son tonterías lo que nos importa la gasolina ayer le eché ciento cincuenta y cinco dólares al carro eso me importa me importa la frontera me importa la comida cómo estamos o echas comida o comes o le echas gasolina está diciendo tu 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 amigo de los ángeles que la gente ahora en bicicleta o sea hay que abrir los ojos la verdad y aquí también aquí también hoy por la mañana me encontré algunas personas eso es lo importante lo demás a mí no me interesa ni me perjudica ni me como ni me sirve ni perjudica lo que me perjudica es la inflación y todas las tonterías y las y las tonterías que sigues no se dice decir yo fui o vamos a hacer no tienen un plan no saben ni lo que están haciendo Oscar y nosotros estamos pagando el pacto pues claro así rapidito me acuerdo que el chonito una vez dijo sabes que yo voy a votar por el Trump ese es el problema estamos pagando el pacto todos por un odio que nos metieron los comunicadores ahí que era racista y que Oscar no nos tienes de pensar de verdad estabas ahorita estás mejor o peor que como estaba el Trump y se los dejo de tarea la verdad entonces ahí si de verdad qué es lo que está pasando oye Oscar no sé si tú sabes pero fui al banco ahorita el cual Fargo y el chico está cerrado todo el seguro social y todo no sé qué festejan o qué es el día de la abolición de la esclavitud por eso creo que han cerrado o la abolición ahora ok y no se me hizo raro porque no inclusive hasta no estaba marcado en el en el calendario pues a mí que esté abierto cerrado es lo mismo o sea que no me ahí no pues tú que tienes bastante buena ahí muchas gracias mi campeón anda mal el mundo Oscar anda mal el mundo y el presidente ahora nomás se lo lleva apuntando tú tienes la culpa en vez de decir vamos a hacer esto vamos a atacar no se vale pero siguen atacando mira la nota que dice aquí a continuación dice a nuestros colegas republicanos que defienden lo indefendible llegará un día en el que Donald Trump no esté pero su deshonor permanecerá es lo que dicen fíjate pues eso Oscar otra vez te digo a mí no me importa me importa a mí el pueblo me importa a mis hijos me importa lo que me pase a mí alrededor los políticos todos Oscar todos son mentirosos Oscar y tú lo sabes todos son una abuela de mentirosos pero fíjate lo que siguen lo que siguen diciendo aquí que testigos aseguran con documento hermano que Trump le gritó a Pence y lo insultó la mañana antes del asalto del Capitolio y lo llamó que era un cobarde Oscar tres años ¿te acuerdas? lo de Rusia y no las creímos no las creímos Oscar o sea son muy buenos para hacer la mentira para meter la la cizaña buenísimo por tres años Oscar con esa lana que gastaron y al rato no lo pasan en las noticias tampoco Oscar que fue la Hillary la que traía ella firmó para que le echaran tierra y que los guiaran y todo porque le tienen tanto miedo hay mucho interés que la gente no entiende hay mucho interés mucho dinero entre medio para ellos claro y uno es el que paga el pacto pero no las creemos Oscar hay que buscar más información y de verdad ver qué es lo que por quién vamos a votar quién va a estar con nosotros la verdad y yo te puedo asegurar que por más cosas que le echen tierra al Trump no me importa la persona estábamos mejor la gasolina no estaba tan mal nos alcanzaba para la comida nos alcanzaba para eso y no había tanto desastre o sea porque dime una cosa que hayan hecho bueno yo creo deberían empezar a buscar notas para ver todos los grandes logros del partido que está ahorita local y a nivel ahí arriba o sea dime todos los logros no hay nada no hay más que pura miseria hijo de la buena así es así es tenemos las gracias a mi campeón y y sabes que era una nota muy interesante importante cuando quisieron asesinar al al juez la suprema corte suprema corte que son ya estás hablando de lo máximo y lo puso el Trump pues ojalá y lo hubieran matado pero nadie supo y ni las ni las cadenas del CNN nadie le puso no le pusieron interés no se vale o sea no tenía importancia eso no salas las tonterías que ponen ellos si quiere decir que antes que estábamos peor estábamos mejor y ahora que estamos mejor estamos peor así es caramba muchas gracias así es gracias Oscar bueno muchas gracias al campeón y ya con esta los dejo para irnos a la nota local debido a que continuando con el relato esta noche digo sigo continúo con lo que se quedó esta noche digo esto nuestros colegas republicanos que defienden lo indefendible llegará un día en el que Donald Trump no esté pero su deshonor va a permanecer así dijo en un tuit a la prensa asociada con el video de las palabras de Chine que ha sido visto por más de un millón de usuarios pero resulta que estamos en lo mismo el comité que investiga el asalto al Capitolio afirma que tiene suficiente evidencia para enjuiciar Santana Trump así lo viene diciendo hace dos años con documento en mano pero no lo digo yo por eso la nota lo viene diciendo hace dos años y lo demás pues es lo mismo que ahí viene la siguiente y la siguiente y sabes de que a lo mejor el expresidente el expresidente el señor Pence también va a tener que el ex vicepresidente el ex vicepresidente también va a tener que pues tiene que el juramento y va a decir exactamente lo que contació en el lugar de los hechos pero con documento en mano como dice mona uy 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 es lo que dicen pero yo lo único que creo es en lo que realmente está sucediendo claro y nos están diciendo aquí nombre según se dice que el Trumpas es un es un santito como pues dice Lupita Hernández no, no es un santito nombre aquí no hay santos en la política no hay santos hay mucha trampa sí mucho trampolín pero hay en el partido este de la izquierda más trampas que hay los que faltan sí por eso tú eres derechista hay que ser la nueva derecha la derecha un saludazo para Ramón Campuzano cien por ciento campeones dice saludos saludos Lupita Hernández dice nombre según se dice que el Trumpas es un santito como pues un bueno vamos a la nota local definitivamente sigue la gente por allá por Patagonia por Ruby por el Royal Road sí no hay agua caray pero ya les prometieron que para el ¿sabe cuándo? en 24 23 o 24 ya va a estar todo arreglado ¿a poco? en cuatro días ya se arregla eso no para el año 24 ah yo dije para el 24 de junio para el 23 o el 24 ya les dijeron que van a meter una tubería gigante hasta allá y no se la van a acabar ¿pimientas? ¿pimientas como puro garrafón? de garrafonazo o al estilo del 13 hacer un aljibe y pipa tras pipa pero hacer construir un aljibe en estos momentos cuesta mucha lana entonces ¿quién va a construir los aljibes? ¿cada quién? pero no queda de otra maestro no se puede vivir sin agua ¿y luego qué caro está el agua? y aparte bastante caro pero más aparte está el material y la mano de obra porque nadie quiere chambear ¿no? es un problemón y pues no sé de cuándo resultó vio uno que resultó recientemente ese problema del agua no sé que habría ocasionado pero ya estaban conscientes que este problema se presentaría de un día u otro entonces las víctimas vienen siendo los residentes los que están argumentando que ellos están pagando sus impuestos y están pagando su agua entonces hubo una junta para decirles explicarles y el cuento de siempre ¿no? que voy a hacer esto yo 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 voy a hacerlo ¿pero este problema desde cuándo ya está? pues no se manifestaba hasta recientemente ¿no? no sé qué tanto porque no hemos tenido toda la información real por eso es que no hemos hablado pero lo que sí sabemos que es real que hubo una junta y se invitó a todos los residentes de por ahí ese lugar donde está el Royal Road por Patagonia que fueran para que ahí les iban a tirar el cuento cuál iba a ser el plan y cuál iba a ser la solución pero no mañana ni pasado sino que para el próximo año 2023 o yo no sé cuándo pues si en la gestión local no puede encargarse de ese tema creo que deberían dejárselo a ellos a aquellos que lo resuelvan ¿a quiénes? a las personas afectadas de manera privada que lo resuelvan ¿y la lana? pues para eso tiene que el gobierno decir ok como ustedes van a resolver su problema este los impuestos para ustedes no se les va a cobrar pero si a los que ya pagaron y los que siguen pagando el agua pues tienen que ver la manera de compensarles ¿con qué agua van a vivir? el agua es se necesita es el vital líquido todos los días necesitamos agua para lavar para tomar para para la higiene al día y la mayoría de esas son personas son personas que trabajan o o jovencitos que van a la escuela y tienen que y lo demás fíjate se ha venido hablando de que Nogales ha estado vendiéndole agua a Nogales Sonora ahí puedes ver las pipas que se estacionan y una chulada de agua entonces ¿cuál es el problema? que porque no hay allá quizá haya un problema de todo allá o hay haya 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 un problema pero no el de ayer eso ya se sabía sí y de este pero eso sí el recibo de la luz religiosamente llega y hay de ti si no lo pagas malvado pues ahí es donde yo pienso que podría actuar el gobierno local y decir como no tenemos es una solución inmediata para tu problema de agua con la luz vamos a compensar algo con la luz ¿cómo con la luz? con el recibo de la luz no pues es del agua el problema pero los dos son recaudados por el por el sirio ¿no? sí pero nomás que se necesita el problema ya por eso pues o sea pueden compensar con el recibo de la luz lo que no están haciendo con el agua difícil bueno es una idea difícil y estos quieren el cheque pues es el chiste que quieren el cheque pero no hacen nada con el cheque o sea o mejor que apaguen el digan venimos a apagar el aire porque cuando abren la llave pero no hay agua es el aire acondicionado o no sé realmente solamente que una persona de que nos está escuchando por allá nos hable y nos diga exactamente que es lo que está experimentando y que es exactamente a lo que les dijeron para cuando se compone ese problema este Joshua es el que ahí dicen otra vez ahora resulta que el trompa resultó un santito dice si pues y usted lo cree si mirelo aquí no se desmienta nadie campeón ni en la cordillera andina menos no hay que creer en ningún político maestro pues yo nomás creo en la cordillera andina en Arequipa y en Machu Picchu y en Patagonia y el agua que hay tanta agua que hay por allá pues es un problema de ellos y de las víctimas los que están sufriendo el agua si nomás pasate un día en casa sin agua no hombre es un relajo te imaginas no es terrible en los baños en los baños en la regadera en la cocina y luego hay alguno que no ya está acostumbrado por ejemplo Nogales Sonora pues ya es el bendito problema que ha existido por siempre tenemos otra llamada telefónica 12 con 23 buenas tardes buenas tardes saludos por campeón y el betún a ver díganos su comentario este en Colombia arrasó la izquierda ah si si el presidente de Venezuela y Venezuela y Colombia son vecinos así está pasando por más que en Estados Unidos digan que Maduro es dictadora pero sigue cobrando terreno la izquierda ajá y eso le debe preocupar a los güeros champion te voy a interrumpir fíjate que tenemos ahorita el problema que están pasando por allá por Patagonia por Red Old Road el problema del agua ya hablamos de eso de de Colombia y pues definitivamente que puedas opinar del problema del agua que están pasando por allá por el lado de Patagonia pues mira aquí no vale el agua aquí no vale eso no se maneja políticamente porque las maquilas nunca les falta el agua y hay ciertos sectores privilegiados pero en los barrios más pobretones si la tandean pero es una cuestión política porque en Nueva de Sonora sigue habiendo agua porque hay cierrita no vale entonces la manejan políticamente y eso es lo que hay que entenderlo pero usted se hablaba del hermano Luis la información siempre es maquiavélica porque ellos la verdad la información no nos llega a nosotros pero lo que pasa el problema de allá de Nueva de Sonora es que la el sector más desprotegido son las víctimas de que carecen mucho del vitánico del agua como te digo pero yo hace 35 años y dije que no vale estaba aquí y también hacía falta el agua yo me proyectó los alisos porque fue un presidente municipal de que el tiempo tenía intereses allá por algunos terrenos y eso es lo que pasa no es que realmente estemos tan secos y ahora sí se me hace raro que en Estados Unidos porque allá son más creativos y ahora sí hace falta agua a lo mejor hasta están uniéndose al gobierno de México y dar mala información porque agua en el subsuelo hay tú sabes que el planeta es más agua que tierra entonces ¿por qué no va a haber agua? si tú vas por el lado político sí porque la información como te digo es maquiavélica y al pueblo le informan lo que ellos quieren esa es la verdad y los que informan no son culpables porque este es un negocio tanto pseudo periodistas como pueblo pero el pueblo ya ha despertado Donald Trump a los republicanos y a los demócratas los tiene desgastados para la próxima contienda electoral porque Biden no vio con bola se ha dejado manejar o no sé quién gobernará en Estados Unidos definitivamente la imagen de él ya cayó de plano y te agradecemos no van a poder engañar que vienen los demócratas que republicanos como te decía el hermano todos son maquetones porque la política es mentira la mentira es mentira y es traición señor Feli muchas gracias definitivamente muchas gracias queremos también habíamos olvidado el reconocimiento al señor Kiko que nos visitó y qué manera de expresarse el viernes vino y contestó preguntas que no venía preparado para para contestarlas pero ya lo teníamos aquí lo aprovechamos y contestó todo bien así es está preparado el amigo si quiere puede revisar la entrevista que tuvimos el día viernes en la sí, sí, sí vámonos a la pausa maestro dale y volvemos con más información local escucha todas las mañanas de lunes a viernes de seis a diez el morning show y de diez a una el noticiero al máximo con Óscar Omar escuche su noticiero al máximo de lunes a viernes con noticias internacionales noticias nacionales estatales y obviamente lo que acontece a nivel local Nogales, Arizona Nogales, Sonora su noticiero al máximo en máxima noventa y nueve a la una de la a la tarde máximas going back música programada de dos a seis el drive time show en busca de un jangueo hola soy yo diez y te invito a escucharme de seis a diez y a las diez de la noche activamos el automático con música sin parar hasta las seis de la mañana todo esto en máxima noventa y nueve punto uno tiene preguntas sobre medicare mi nombre es jose pillado soy un agente de seguros independiente en el área del condado de santa cruz yo podré contestar sus preguntas sobre medicare cómo funcionan los costos los suplementos de medicare los planes de medicamentos con recetas o parte de medicare vintage o los planes de ventaja de medicare para los que califiquen en un plan de necesidades especiales pueden tener derecho a recibir beneficios adicionales como dental y visual quiere saber si el estado puede ayudarle a pagar la prima de la parte B o los copados que no cubre su plan de medicare llámeme a mi celular de trabajo área quinientos veinte dos veintitrés sesenta y nueve noventa y tres mi nombre es jose pillado si tiene preguntas o para una cita por favor llame al quinientos veinte dos veintitrés sesenta y nueve noventa y tres yo le ayudaría a escoger el plan adecuado para usted yo puedo ser su representante local tiene más de cuarenta años en el negocio de impuestos y contabilidad desde mil novecientos setenta y siete confía en ya que realizarán el trabajo de una manera sumamente profesional y con el mejor servicio le ayudará con cualquier tipo de proceso que quiera realizar ya sea declaraciones de impuestos personales o de negocios impuestos de nómina y trabajos de contabilidad visítenos estamos ubicados en el diez treinta y uno North Banker Avenue aquí en Nogales, Arizona o contáctenos llamando al número quinientos veinte dos ocho siete treinta y seis ochenta y uno confíe en June's Taxi County bienvenidos a Papalocos Tacos y Burgers ubicados en el veintinueve cincuenta y uno North One Avenue a la altura del Motor Vehicle Division en Nogales, Arizona disfrute de los burritos el chile relleno combo el gordos chimichangas enchiladas rojas o verdes que no falten las hamburguesas el hot dogs tipo sonora nachos libres papa nachos barbecue on van o platos combinados contáctese al número cinco veinte cuatro quince quince doce cinco veinte cuatro quince quince doce para información o pedidos con Hopi y Vivi Papalocos Tacos y Burgers ubicados en el veintinueve cincuenta y uno North One Avenue a la altura del Motor Vehicle Division en Nogales, Arizona Papalocos Tacos y Burgers a un lado de la gasolinera Chevron abrimos de seis de la mañana a nueve de la noche de lunes a sábado y el domingo de ocho de la mañana a cinco de la tarde y recuerde ya está trabajando nuestro car wash ahora contamos con nuestro delicioso pollo Crispy Crunchy Chicken Papalocos Tacos y Burgers queridos precios de gasolina vayan por una caminata Toyota es la marca retail número uno para vehículos eléctricos durante veintidós años la línea de Toyota híbridos tiene efectividad con potencia y ahorros con estilo Toyota la marca retail número uno para vehículos eléctricos durante veintidós años quieren interponerse en nuestro camino piénsenlo de nuevo Toyota híbridos visita toyota.com Toyota vayamos juntos basado en estimaciones del fabricante ventas del año calendario dos mil dos mil veintiuno dentro de todos nosotros en el condado de Santa Cruz hay una composición genética única definida por los genes el medio ambiente y el estilo de vida que no solo nos hace únicos también podría indicar la probabilidad de padecer diabetes cáncer depresión u otras condiciones al participar en el programa científico All of Us no solo ayuda a los científicos a estudiar cómo mejorar la salud del futuro también podría recibir información importante para usted y aprender más de su salud para aprender más visite All of Us AZ.org o llame al cinco dos cero tres siete cinco seis cero cinco cero las respuestas están en todos nosotros nuestra oficina está inscribiendo incluidas a minimum de 10 días en jail a 12-month mandatory ignition interlock device en tu vehículo fines de $2,000 plus el cost de cualquier jail impounded vehicle for 30 days criminal record and insurance rates go up drive smart don't drink and drive caos de h máxima noventa y nueve unos un noticiero al máximo ya mero pues ya entramos en la recta final de su noticiero y creo que tenemos un mensajillo si la gente está opinando a través del facebook y nos dice joshua felicidades a jorge maldonado ya se empiezan a ver sus letreros de campaña por varios lugares de la ciudad su equipo de apoyo está muy activo montiel bojorquez y doyle a derrotar a los dinosaurios que tienen como 12 años en el poder sin haber logrado algo positivo para nogales si los tenemos cuatro años más les garantizo que no van a lograr algo positivo ya serían 16 años de aguantar las mismas mentiras de siempre y sin ofender a un equipo inepto para administrar un municipio lupita hernández también nos dice otro por el mismo rumbo berenice nos dice dice un señor vengo a pagarle el aire y le dice la muchacha dirá el agua señor no porque cuando abro la llave sale puro aire lo que está diciendo usted no después lupita hernández también nos dice gracias gracias campeón quítenlo respecto a la llamada que teníamos y pues berenice le responde dice que mala onda lupita todos tenemos derecho de expresión fíjate fíjate en hogares pues si tienes lana no tiene ningún problema porque construyes un aljibe y mientras está llegando el agua pues ahí lo tienes lleno y nunca se te va a acabar el agua pero no todas las personas tienen la capacidad monetaria como para construir un aljibe sí entonces aquí por Patagonia este problema nunca se había presentado al menos que yo tenga conocimiento y ahora que está el problema pues imagínate llegar a casa con ganas apurado para tu trabajo para X para un compromiso y que no haya agua entonces pero que el recibo si esté el recibo si esté llegando y no me explico por qué en ese sector que está prácticamente excéntrico pero para la parte este de aquí donde estamos transmitiendo esté existiendo ese problema a menos que haya un problema una obstrucción de tubería porque también no creo que haya tubería nueva entonces definitivamente la gente no sé por qué bueno ellos ya ya estuvieron ya lo hicieron saber que tienen ese problema y ni tardos ni perezosos estos aquí los citaron a todos para explicarles el problema y explicarles la solución bueno en todo caso hay que reconocer la actitud de responder a un problema simplemente que no había una solución pero pues responder no no queremos respuestas a queremos soluciones claro porque tú estás pagando tú estás pagando el agua religiosamente y si no la pagas te la cortan pero si no tienen agua ¿a qué les van a cortar? bueno pero pues pero tienes que seguir la pagando según tengo entendido a menos que hayan dicho no la paguen hasta que no se componga este problema yo pienso que es lo primero que deberían de haber dicho pero no lo van a hacer porque fíjate aquí mucha gente se ha quejado de que personas cuando estaba la pandemia personas que tenían enfermos en sus casas que no tenían agua pero que tampoco tenían dinero a ellos no les y a ellos no les importó y les cortaron el agua pues no es justo no lo es pero así es así es este rollo entonces ese comentario que hicieron de que ya es tiempo de un cambio es tiempo ya de hacerlo porque también tienes que tener este pues también inclinarte por lo humano ¿no? ¿cómo vas a a privarlo del vital líquido que es el agua a personas que están en necesidad monetaria y que por el motivo y que tienen enfermos o que tienen bebés ellos te cortan el agua de todos modos en lugar de decir sabes que bueno te vamos a dar unos 30 días más para que te alivian no sé si lo hacen pero definitivamente si te dan un plazo de 15 o 20 días y no cumples ellos únicamente van y te cortan el agua ellos también el departamento de ¿cómo se llama? no es el de la luz allá en Tucson es el Tucson Electric Power el TEP aquí es el Unisource ellos si no pagas cuando tienes que pagar te quitan el medidor y ponen otro y tú no puedes hacer nada no puedes conectar la luz hasta que no pagas el agua ¿y qué pasa si tienes alimento? por ejemplo personas que tienen freezers que tienen bastante comida que tienen bebés que tienen ancianos ellos danse rojazo y los empleados no pueden hacer nada porque es una orden que llega de afuera no pagó córtale la luz y antes pues era muy fácil te bajaban el switch y tú nomás ibas y lo subías y ahora no te cambian el medidor por un medidor que inteligente ¿sí? entonces cuando tú ya pagas cumples con tu compromiso de pagar quitan ese medidor y ponen el bueno y asunto arreglado entonces pero eso es más federal ¿no? sí y esto es local el agua y ahora si si no tienes dinero para pagar el agua y te la cortan pues quizás tienen su derecho pero en este caso que no tienen el servicio del agua total claro y que y que te digas que seguirlo pagando pues es ilógico injusto e ilógico no sé tú mire hay hay un problema muy grande en este momento lo que sucede en las redes sociales por ejemplo no sé si se han dado cuenta que están algunas compañías ofreciendo lo que viene siendo la luz solar que dicen que hay dinero del gobierno federal pero estás hablando de la luz o del agua en este momento de la luz porque es prácticamente lo mismo que ganamos por ejemplo las personas de Patagonia que ganan con seguir pagando o dejar de pagar el agua si no hay pues simplemente dejando de pagar el agua tienen dinero para comprar agua de otro lado pues sí pero pues estás hablando de garrafones para tomar simplemente es una una medida de de salir del apuro pero no es una solución ahora mi pregunta es por ejemplo lo que dice el Betún que pues la solución de la electricidad es tener el el servicio solar pero también cuesta una no pero hay hay compañías que no están pagando que que no tienen que pagar nada y al contrario les están ofreciendo dinero para como una recompensa para que metan los paneles solares y el y eso nadie muy poca gente lo sabe pues si sabes échamelos para la casa yo yo con gusto les digo ahora les fuga pues simplemente hay que hay que buscar porque es una segunda opción es un plan B claro entonces en lo del agua no hay otra si sigue el problema por allá por por Patagonia definitivamente lo que tienen que hacer es un aljibe pero en estos momentos construir un aljibe estás hablando de un cuarto de este tamaño un cuartico de este tamaño o más chico pero construirlo porque tiene que estar muy bien construido y tienes que meter tubería una bomba para que bombee el agua hacia afuera y al otro lado de la mayoría de todas las personas lo tienen los que tienen lana y otro pues tienen un tinaco ahí arriba arriba del techo te has fijado que donde quiera que vas hay tinacos arriba claro pero eso nomás es para salir de la bronca pero en este caso las personas de Patagonia se tendrían que comunicar y decir estamos recibiendo agua pero si no estamos hasta este momento se supone lo que la información que tenemos que no está llegando nada de agua entonces si no está llegando agua que se gana con hacer un aljibe si no está llegando agua pues me imagino que la racionan y como al otro lado en Nogales Sonora en ciertos sectores están racionados a las 3 de la mañana te llega a este sector un horario a las 5 al otro a mediodía esto y así es la barrajea y el que tiene aljibe pues a la hora que llega el agua ahí se está abasteciendo y nunca te va a faltar pero aquí si no hay si no está fluyendo el agua por X motivo pues de que se serviría también construir un aljibe aquí en Estados Unidos nunca ha hecho falta el agua principalmente aquí en Nogales Adizona nunca me he dado cuenta yo así es esta es la primera vez por eso me extraño pero ahorita escriben algo más chupicho si está bien largo pero vamos a hablar este lo que nos dice Joshua Nazaret dice que lo que ha notado la comunidad es que los letreros de Garino no anuncian que es campaña de reelección lo que dice es que elija o vote por él obviamente son los mismos letreros que usó la campaña anterior cuando se lanzó contra el señor Doyle el rumor es que la regidora López anda caminando con el señor González obviamente lo está usando porque no puede caminar con Garino Díaz y el títere de Bonillas porque violan los reglamentos estatales pobre de González lo están manipulando pero en fin son tácticas de ese círculo vicioso de estar en poder por los mismos políticos de siempre que lástima que el pueblo elija a las mismas personas y luego se quejan de que no cumplen con sus promesas de campaña estoy de acuerdo con eso porque de que van a prometer van a prometer pero les he dicho hasta el cansancio que no se trata de que prometan se trata de que se comprometan y si no recuerdo que había una persona que se quería lanzar y dijo yo me voy a lanzar si al año no cumplo los requisitos que me echen para afuera pero él no ganó pues si ahí estamos a ver que nos dice en la siguiente llamada y esto es muy cierto lo que están diciendo lo que está hablando este señor Joshua Nazaret es una persona que si sabe y que conoce como está la mecánica interna del Siria Nogales y es por eso que se que se expresa de esa manera porque realmente lo conoce y eso no es secreto de nadie pero en fin los que tienen el poder son ustedes los que votan y ustedes saben definitivamente si así es si si ecapean porque el lema que estamos usando aquí que el pueblo los pone y el pueblo los quita y eso debería de ser a mí yo hice ese comentario que yo me iba a lanzar y que si el pueblo me pone el pueblo que me quite me dijeron pues no iba a asegurar ni un día pues igual que estos también que ellos también se las apliquen ¿no? así es y que pueda pasar entonces tenemos otro llamado pero fíjese que curioso está la línea descargada de la cabina y no estaban entrando llamadas estaban entrando a la de la oficina sí, sí, sí ahora sí tenemos una llamada telefónica a las 12 con 44 buenas tardes sí, buenas tardes señor Félix le estaba hablando para decirle que el señor Garino lo que hace es irse a todos los nursing home que existen aquí en Nogales y su valiosísima esposa y recogen todas las firmas de los ancianos nomás por una pobre cobija que les manda o una tacita de chocolate así es él se la dejo de recuerdo ¿usted se ha dado cuenta de eso o nomás le han dicho? claro que sí por eso estoy hablando si no, no hablaran ah caray a ver nos puede repetir por favor van los nursing homes y se apodera a los votos de las personas estas sí señor así se va a las casitas que es vital allá para Montecarlo allá para Carpenter y así se la dejeron recogen los votos y los pobres ancianos les hermanaritan al gusto y hasta le agradecen obviamente ¿no? sí ahí está se encuentra ¿ya colgó? ya se cortó la llamada sí parece que estaba cortándose la llamada dice yo les dije lo mismo hace tiempo esa señora está en los ciudadanos a la que habló y también ¿qué dicen? yo le dije lo mismo dice que Capigarino manipula a los viejitos dice Joshua y luego ¿qué más dice? claro que tenemos derecho a todos pero Texas de este lado o estamos en la gloria que tenemos que escuchar los temas de Nogales Sonora bueno ah que barbaridad y luego dice Wally Roy dice Garino for mayor el Wally el tremendísimo Wally dice que la polla Garino nos está saludando Alma Salazar Román Campuzano Berenice Crespo Misaíes Valencia Arturo Portillo Esther López y Alejandro Armenta esas son las personas que están se están comunicando con nosotros y ahorita el bendito problema que tenemos aquí es es pues esta gente que estén conforme también nos dice esta persona que Cati Garino manipula a los viejitos y Lupita Hernández que dice campeón tú que hablas inglés Lupita nos dice y si queremos escuchar las propuestas del dinosaurio de mayor de aquí pues escuchen la radio de allá para oírlo porque acá no tiene producto no tiene producto de gallina para venir con su radio dice a venir a su radio después nos comenta Joshua que les les lavan el cerebro a los ancianos y recién los votos de estos centros y mandan al centro de elecciones después de votar por ellos mismos Wally nos dice ha hecho excelente trabajo yo te apoyo Garino y aquí no se desmienta nadie aquí no se desmienta nadie nosotros le damos puerta abierta o micrófono abierto a todo tipo de personas todas las personas que quieran expresar su opinión y pues yo quiero invitarles este viernes 24 de junio va a haber una cena baile fiesta del sagrado corazón de Jesús a partir de las 7 de la noche hasta la medianoche la cena se servirá de 7 a 10 es en el centro sagrado corazón de Jesús entre Walnut y Arballo va a haber un grupo musical que va a ser el grupo Los Waldos la contribución es de 25 dólares por persona así es que puede venir a esta cena muy interesante los boletos están disponibles en la oficina llame al teléfono 522 87 92 21 o con cualquiera de los grupos de la parroquia un evento que se está llevando a cabo en la parroquia el sagrado corazón de Jesús para apoyar a los fines este de esta parroquia ya sabe llámelos y consiga su boleto para este viernes creo que es el grupo Calay que va a estar no va a estar no van a ser los Waldos si va a ser el grupo Calay que es un en lugar de estar el trío va a estar creo que son 5 o 6 elementos entonces van a ser música más bailada Eddie a George el bajista las que cantan y va a estar bueno hay que ir 25 horas hay derecha a cena claro la cena se sirve de 7 a 10 y que estas esperando que no vas pues estoy esperando el viernes si voy ahorita no me van a atender de plano ahí dice que mas dice Wally dice ha hecho excelente trabajo yo apoyo a Garino Lupita Hernández le dice es que la basura se va con la basura Wally y Garino fíjate y se vale bueno se vale que ellos hagan su opinión porque recuerden claro que aquí pues nosotros no somos responsables de las opiniones de los demás respondemos por lo que hablamos nosotros y aquí no se desmiente a nadie ni se le niega el llamado a alguien y también lo que lo que tenemos que hacer nosotros es no negarle absolutamente a nadie el derecho de expresarse y no pasa nada efectivamente nos hizo un comentario en mi cita Valencia también y dice cuál es el trabajo que ha hecho Garino que no se ha mirado nada ya no más va a haber elecciones y se pone a echarle aceite a las calles el señor no debe no ha de vivir en Nogales bueno y por ejemplo la persona esta que habló a favor del mayor actual lo invitamos para que nos nos hable telefónicamente y de su propia voz que nos diga por qué está está usted dándole promoción al actual mayor y si tiene usted información que nos diga qué es lo que ha hecho el actual mayor pues ya están haciendo saber que por allá por monte carlo porque hay mucho mucho votante ahí yo creo que ya le echaron chutama ahí a dos o tres callecitas pero en la primera llovida es como en la chutama que echamos aquí pues pues en esta semana se va a borrar todo eso porque va a llover pues claro entonces pero por qué se tienen que esperar a la temporada de elecciones campeón esa es la pregunta no tienen por qué esperar hace tanto tiempo porque el dinero para para cómo se dice mantenimiento de las calles de las calles ese es un dinero que nosotros mismos contribuimos con eso cada vez que echamos gasolina todos los que echamos gasolina estamos contribuyendo de esa manera ya sean de que vengan de Nogales, Sonora o de donde vengan de afuera que echen gasolina aquí un por ciento de ese dinero se va para allá entonces no veo por qué le tengan que estar echando porras porque no es dinero que sale de sus bolsillos es un dinero que ellos tienen la obligación y lo saben muy bien que lo tienen que ese dinero es para eso únicamente o sea que no sé por qué te le buscan tanto hombre dice las calles las tienen en buen estado escuchen nomás la radio de allá ahí da sus informes y y ha sido mucho el trabajo y la mejora el quién dice eso el Wally el Wally sí, sí que en la radio de allá se informa pero pues allá no saben allá ni cruzan algunos lo curioso es que al señor Wally le gusta escuchar esta radio porque siempre opina que raro ¿quién será ese Wally? no sé no es el que invité yo la semana pasada que viniera sí ¿y por qué no vienes Wally? aquí se te va a tratar bien hombre tiene miedo igual que como te tratan allá en las redes de allá así te vamos a tratar aquí no pasa nada aquí somos puros venerables venerables ancianos los que estamos transmitiendo Germán dice Lupita es Germán es Germán para eso me gustabas que el evento del fin de semana donde estábamos nosotros fue patrocinado por Garino no señor no para nada tuvieron que batallar ellos para poder anunciar ese evento con Garino y se molestó porque se anunciaron aquí es una empresa privada creo o con fondos no sé dónde los consiguen pero ellos fueron los que se esforzaron en hacerlo y vienen de Tucson Arizona ¿qué tal? pues a ver Wally infórmate bien por favor que estás un poquito desorientado no soy Germán no estén inventando dice Wally pues identifícate hombre pero y ¿por qué no nos hablas a la línea telefónica? pues es que si no tienes pantalones te invitamos a Félix Warehouse ahí si hay pantalones de todas de todas las marcas claro y de tu medida también malvado ya tenemos que despedir maestro se acabó pues sí pero cuando se pone bueno pues ni modo ni modo arráncate muchas gracias por su sintonía amigos estaremos el día de mañana si Dios lo permita a partir de las 10 en punto con más información en todos los aspectos que tenga un día agradable les paso a mi compañero Roberto Vizcarra para que se despide de todos ustedes claro que sí gracias amigos nuestros el día de mañana si Dios lo permite otra vez estaremos aquí en su noticiero al máximo y los invitamos para que nos hable directamente a nuestra línea telefónica y a través también de de las redes sociales gracias y como siempre les digo pórtese bien que nada le cuesta dice que hay que leer la Biblia porque nosotros ¿qué? pues este los sábados leemos la Biblia los domingos también y te hace falta que tú también la leas pero tú todos los días porque eres el demonio en planta señoras y señoras damas y caballeros lamentablemente para nosotros este arroz ya se coció lo invitamos para que se queden con la mejor música de los setentas ochentas y noventa máximas going back doy time show estamos trabajando para darles un sorpresón macizo que les va a caer como balde de agua fría algunos y después los recibe Diego Díaz tipo siete hasta las diez y oprimimos el automático y si el altísimo lo permite que estaremos el día de mañana por su atención muchas gracias y chao escucha todas las mañanas de lunes a viernes de seis a diez de seis a diez y chao